Dice, y ahora tenemos musicote, vale, estamos, perfectísimo, pues ahora sí, estamos, nos encontramos, vale, madre mía, no estoy ni centrado por lo que veo, estoy centrado en mi cámara, pero estoy centrado en la tuya, ahora, ya está, ya me he movido yo, ya me ves, mira, te puedo, te puedo mover, a ver, nada, si es para centrar, a ver, te pongo así, son manías, son manías, tengo, tengo TOC, si no, Patrimon, qué buenas, Patrimon siempre es la primera, la más rápida, hey, qué tal, cómo estás, a ver un segundo que voy a bajar el volumen, dale, dale, no sé tú, pero yo estoy bastante agotado, porque mira que lo único que he hecho ha sido estar jugando al Den Ring, pero estoy con agotamiento emocional de que el juego me patee y saber que me va a estar pateando durante la próxima semana, hombre, yo es que he visto que le has echado como cinco horas hoy al dichoso juego y cada vez que me metí un rato en el curro a ver cómo te iba, te veía muerto, entonces pues. Así, así funciona el Den Ring, es una cosa así de bonita, pero no, y le he echado creo que siete horas. Sí, ha sido un poco locura. Pero yo te iba enviando fotos de mis estados de ánimo según te iba viendo. Pero sí, mira, seis horas y media he estado. Seis horas y media. Ni tan mal. Y te queda cuerpo para hablar aquí del libro de Goafe. Hombre, me cago en mi vida. ¿Pero sabéis por qué? ¿Por qué? Por Arcángel. Por Arcángel. Dios le bendiga, nunca mejor dicho. Arcángel, aquí estamos. Por vous, for you, para ti, siempre, aquí, ahora. Cago en todo. La gente me está reclamando que... La paciencia de Arcángel. Sí, la gente me reclama que todavía no he hecho el podcast de Arcane, que voy a hacer el podcast de Boba Fett antes que el de Arcane. Soy lo puto peor. Pero por Arcángel. Exacto, es por Arcángel. Arcane no tiene un Arcángel que está detrás. Arcángel lo único que tiene es mi miseria y mi desgracia. Arcane lo único que tiene es que es una muy buena serie para hacerlo, pero no tiene un Arcángel. Exacto. Es una gran serie para un podcast, pero le falta un benefactor. Le falta un buen benefactor. Pero bueno, el libro de Boba Fett, mientras llega Arcángel, la gente no paraba de preguntarme si iba a hablar del libro de Boba Fett o no. Y yo siempre estaba como, no quiero, no me apetece. ¿Para qué? Boba Fett, yo es que no soy fan de Boba Fett. Boba Fett me daba mucha pereza. Me daba mucha pereza del mundo. Yo de hecho ni siquiera quería convencerte al principio. O sea, quiero decir, si te das cuenta, creo que es una serie que ni siquiera te he discutido en ningún momento. No, no, no. Ni siquiera te he dicho, no, ven. No ha sido hasta el final. No ha sido hasta el final. Hasta que no fue el capítulo 5 dije, discúlpame. Creo que fue algo así, en plan de, te va a tocar hablar de esto en algún momento, porque si no vas a fliparlo. Sí, mira, ha llegado Arcángel. Llegó. ¡Oh! Dios le bendiga. Dios te bendiga, Arcángel. Dinerito. Pero la previa de Arcángel, básicamente, es que no había ningún interés en verla. Y por eso, porque me daba muchísima pereza, tampoco estaba generando tantísimo debate la serie. Y al final, la cosa que me llamó la atención para que la viera, aparte del dinero, fue que tú me dijiste, necesito que aplaques a mi fan interior. Y he visto la serie, y ahora quiero saber cómo tu fan interior ha visto esto, y ha dicho, venga, esto es difícil, necesito que alguien me lo extirpe. Es decir, porque hay una diferencia entre envenenarse y saber que estás envenenado, y tú estás tirado en el suelo, y no sabes que la cicuta que te acabas de tomar es venenosa. Y es como, ay, que alguien me ayude. Y yo estoy como, pero, pero, ¿has tomado cicuta? ¿Qué te sorprende? ¿Qué, qué, qué, qué te pasa con Boba Fett? Pero tenía, el sabor era de menta. O sea, quiero decir, era como que me han, estaba, no sé. Tú eres tontísimo para lo que quieres. ¿Qué te pasa con Boba Fett? ¿Cuál es tu rollo con Boba Fett? No, no, sí, lo gracioso es que con Boba Fett no tengo absolutamente nada. O sea, a pesar de ser súper fan de Star Wars y tal, Boba Fett no es un personaje que jamás, y digo jamás, me ha causado el más mínimo hype, no quería una serie de Boba Fett. Me daba, vamos, me daba absolutamente igual que existiera una serie de Boba Fett. O sea, no era algo que a mí me pidiera el cuerpo. De hecho, lo que yo le hubiera pedido una serie de Boba Fett ya lo tenía con The Mandalorian. Así que cuando por fin me dieron una serie de Boba Fett, me dieron una serie de Mandalorian. Literal y metafóricamente hablando. Que bueno, no deja de ser divertido. Pero yo empecé a verla y yo pensando, bueno, ¿cuál es el problema que voy a tener con esta serie? Porque cuando un fan del universo expandido empieza a ver una serie de este tipo, lo primero que tiene que hacer es, si no quiere pasarlo mal, es abrir la mente y decir, lo que yo quería saber de este tío, no va a pasar, no va a ocurrir, me olvido totalmente, esto es algo que está en mi cabeza, esto es un universo alternativo y ya está, no pasa nada. Pero claro, empieza la serie y de repente me empiezan a contar un montón de cosas y lo primero que me cuentan es la cosa más aburrida, al menos para mí, que es cómo salió del Sarlacc y esta respuesta es como ese cómic tan maravilloso que sacaron de Phasma de cómo salió del compactador, pues saliendo. Estaba hasta que dejó de estar, que también, luego podemos hablar mejor de esa escena. Es que no, pero ya no solo eso, es que es en plan de tengo que quitarme de la cabeza muchas cosas, tengo que quitarme de la cabeza la idea de que Boafet es un tío sanguinario, despiadado, un asesino implacable, que sí, que lo hace por el Moni, pero que tiene su propio código de honor y tal, me lo tengo que quitar de la cabeza, tengo que quitarme de la cabeza el tema de saltar entre planetas buscando cosas, vamos a tener por primera vez en la serie, en una serie o en un producto de Star Wars, mismo planeta, todo el rato, que, bueno, si lo sabes aprovechar, está guay, quiero decir, y yo creo que, a ver, la serie tiene sus puntos buenos, lógicamente tiene sus puntos buenos, puntos que aprovecha y que usa para expandir un poco el lore de Tatooine, que yo creo que es el planeta con más lore de la galaxia, tiene un bestiario que se puede hacer un libro, solamente con todos los bichos que salen en Tatooine, todos los personajes que salen en Tatooine, todas las facciones que salen en Tatooine, pero está muy mal contado, está todo muy raro, porque la historia, lo primero, el libro de Boafet, ¿por qué se llama el libro de Boafet? No lo sé, no te lo explican, o sea, ¿por qué no se llama Boafet? Estaba, estaba basado en una, o tomaba ideas de una novela, ¿no? De Boafet, ¿no? ¿No? No, tampoco está basado en eso, eh, daño de mi decepción, es poner el título patrocinado por Arcángel, la verdad es que esta se lo merece, eh, pero sí, podría haberse llamado Tatooine, cosas de Tatooine, eh, ¿cómo conocí a tu daimio? Eh, ¿podrías llamarse de mil maneras diferentes? Eh, quiero ser mi propio jefe, eh, yo qué sé, podría ser un montón de cosas, pero el libro de Boafet es, es, ah, no, estaba, estaba saliendo un anuncio de fondo, me refiero, con el Loafet, ah, vale, eh, ¿había planes de una peli de Boafet antes, no? Sí, a ver, sí, Rod Cross, buena, buena apreciación, eh, antes iba a haber una peli de Boafet, ¿cuál es el problema? Que después de Solo y el fracaso que hubo, eh, cancelaron las películas, la serie de Kenobi pasó a ser, o sea, la película de Kenobi pasó a ser una serie, y lo mismo pasó con Boafet, de hecho, la serie de Boafet, en principio, va a ser de Mandalorian, y, precisamente, Tomaron la buena decisión de hacer de Mandalorian. Sí, tomaron la buena decisión, porque de Boafet, eh, Tatooine, Laikapanta, también es otra buena historia, Tatooine, una historia de Star Wars, eh, ¿y cuál es la cosa? Que podrían haber hecho muchísimas cosas, eh, sacaron el tema de Boafet, y, ¿cuál es la...? Yo, desde el momento que dijeron, vamos a hacer una serie de Boafet, dije, vale, va a empezar con todas esas desventajas que no tenía de Mandalorian, que era un montón de gente detrás diciendo, ¡buah, Boafet! Y ninguna de esas personas que dicen, ¡buah, Boafet! Se está basando en el Boafet de las películas. Ninguna. Porque el Boafet de las películas se basa en cinco frases, y una de ellas es, ¡ah! Esa es su contribución a las películas. Es decir, si os mola Boafet, os mola porque habéis leído sus cómics, habéis leído sus novelas, habéis visto su universo expandido, etcétera. Ya puede ser tanto del antiguo como del nuevo, ¿vale? Pero nadie ha ido diciendo, ¡buah, Boafet, ese tío que molaba tantísimo de las películas! Nadie, ¿vale? Creo que nadie. Es el personaje probablemente más sobrevalorado de Star Wars porque, y ha vendido, creo que es el personaje que después de Darth Vader ha vendido más muñequitos, no sé si Grogu le va a superar en algún momento, pero es el personaje que más muñecos ha vendido de Star Wars, ¿vale? Un personaje que tenía cinco líneas. Lo cual es increíble. Es increíble, pero es lo que hace el fandom de Star Wars, convierte cosas que parece que no valen nada en millones, ¿vale? Y si hay algo que sabe hacer muy bien el fandom es resucitar gente que se ha caído en hoyos, o que se haya caído en agujeros, o que se haya caído por acantilados, porque ahí tenemos a Dark Mow, ahí tenemos a Palpatine, y aquí tenemos a Boba Fett. Y la gente quiere hacerlo con Mace Windu. La gente quiere hacerlo con Mace Windu. Si tú te caes a un hoyo, lo más probable es que resucites... En Star Wars no has muerto. Los hoyos tienen debajo el colchoncito este de ahora caigo. Es un poco así. Sí, es un poco así. De hecho, creo que con Han solo todavía no se han dado cuenta, yo creo que por eso la apuñalaron un poco antes, en plan de para que no vuelva. Pero bueno, nunca se sabe. Está desactivado el daño por caída. Y pues eso, Boba Fett es un personaje como súper interesante en un universo expandido, pero es eso, para ver esta serie tienes que olvidarte de ese Boba Fett. Pero precisamente la gente del fandom que quería ver esta serie, quería ver ese Boba Fett. Así que es un conflicto de intereses de la hostia, porque con The Mandalorian tú llegabas y dices, no me sé nada, dame lo que quieras, que me lo voy a... ¿Sabes? Da igual. Claro, y de pronto aparece Boba Fett y es como, coño, esta carga que hay, ¿qué hacemos con esto? Y el personaje estaba de lejos y es como, bueno, más o menos aparece, pero tiene el cohete, revienta una nave y dices, vale, puede ser más o menos Boba Fett. Y ahora de pronto es como, no, él va a ser el centro de la serie. ¿Se te ha desconectado el micro o algo? ¿Ahora? Ahora. Vale. Pues claro, de Boba Fett, mucha gente, por lo que yo he oído, conocían a Boba Fett por ese tío que salía en The Mandalorian. Que, bueno, es que es verdad. No me extrañaría, no me extrañaría, porque las películas en las que sale Boba Fett son de los 80. Claro, y es que no nos olvidemos que empezó en el especial de Navidad, en el maravilloso especial de Navidad que está reseñado. Madre, me cago en mi anteexistencia, cángel. Dios mío, empezamos bien. Gracias. Empieza el momento del capital, empieza el momento del dinerito. Todavía no hemos puesto ni nueva meta, pero bienvenido sea. No, 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 aún no hay meta, pero ahí están las suscripciones. Ahí estamos, ahí estamos, gracias. Muy bien, mientras sonan estas hermosas risas arcangélicas, continúa. Pues, ¿cuál es la cosa? Que este Boba Fett que empieza la serie, ni siquiera parece que tiene que ver con el Boba Fett de The Mandalorian. Ya no digo con el de las películas, ya no digo con el del universo expandido de leyendas, ya no digo con el del universo expandido del canon de Disney. Parece que no tiene que ver ni con el universo del Mandaloriano, porque si tú dices, voy a hacer una serie con Boba Fett. Ese tío de armadura guay, con 20.000 gaches, 20.000 armas. Un tío que su descripción de personaje es mola y nadie se le pasa. Y ya está. Entra a la habitación, todo el mundo es como... Y mola, y ya está. Y hasta que no llega el último capítulo de la serie, no hace nada que tenga que ver con lo que mola del personaje. Es decir, porque sí, está guay, estoy a favor de que se profundice en la historia, estoy súper a favor de... A mí el tema de los flags me ha molado, no como lo han hecho, sino la historia que han contado, eso me gusta mucho, hablaremos de ello ahora. Sí, hay una diferencia entre lo que intentan, que lo que intentan... Intentan cosas muy bonitas, lo que hacen ya son cosas feas. Está guay, pero que Boba Fett no pegue... Miento, pega un tiro. Un tiro. Hasta el último capítulo de la serie, que es cuando se desata. Y tú te acuerdas de ese Boba Fett que salía tres minutos, tres minutos en The Mandalorian, reventando dos naves y un escuadrón entero de Stone Trooper, él solo, él solito, y dices, me lo han... O sea, me lo han nerfeado. Han nerfeado, le ha metido un nerf bueno. Me lo han nerfeado, pero ya no es solo que le den palizas, porque dices, bueno, es normal, le acaba de escupir un Shadla, que le den palizas los molores de las arenas, que le den palizas los jaguas, que le den palizas... Absolutamente todo lo que hay en ese desierto le da una paliza a Boba Fett. No pasa nada, pero cuando ya está con la armadura, que le den palizas también es un poco... Como que todo el mundo le dan palizas cuando está durmiendo, cuando se está bañando, cuando... O sea, a Boba Fett le dan palizas todo el rato, pero ya no solo le dan palizas físicamente hablando, le dan palizas verbales. Todo lo que dice se lo rebate cualquiera. O sea, es un poco como Leon en la película de Resident Evil, esta última, ¿vale? Es como está ahí por los jajas. Está ahí porque alguien tiene que estar, pero mira, yo estoy totalmente con lo que dice Ispago. Yo quería cosas de mafias espaciales, ¡coño ya! Porque yo quiero que entremos a eso. ¡Claro! Quiero que entremos a eso. Porque primero que todo... ¿De qué va la serie? ¿De qué va la serie? ¿De qué va la serie? Primero que todo, luego podemos hablar de que la serie es derivativa, que me parece ofensivo, me parece hiriente. El cómo Mandalorian era una derivación de Boba Fett y Boba Fett es una derivación de Mandalorian. Es un reflejo del reflejo que vuelve a sí mismo, se contempla y es como ¿Quién coño soy? Es que hasta los créditos son derivativos de Mandalorian. Es horrible. Quitando eso, la serie parte de una escena post-créditos. ¡Que eso no lo sabía! ¿O no me acordaba? Me lo conté. Pues quizá me lo contases y me olvidé, porque empezó la serie y fue como... ¿Espera qué? ¿Cuándo? Y volví a ver la escena y fue como... ¡Coño! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, porque el primer disparo que da, da los mismos disparos en esa escena post-créditos de The Mandalorian que hasta los seis primeros capítulos. Los mismos disparos. Sí. Y mata más gente. Sí, ahí es más intimidante. ¿Qué es eso? Pero mira, estoy totalmente con lo que dice el Chopin. Esa escena post-créditos deberían haberla puesta otra vez el primer capítulo de Boba Fett. Totalmente. Sí, sí. Primera pregunta. ¿Qué es un daimio? Primera vez que yo oigo ese término en Star Wars. En Star Wars. O sea, nadie... ¿En serio? ¿En serio? Se lo acaba de inventar. Nadie ha llamado jamás a Java el daimio de Thanos. ¿En serio? Nadie. Es jefe criminal, jefe de la mafia hat, jefe de las familias, lo que tú quieras, pero daimio se lo han inventado exclusivamente para esta serie. Y claro, daimio pues es el término de señor feudal de los japoneses. Espero que no me estar colándome. Creo que no se lo ha llamado a eso. Jefe del cártel, como dice el grandísimo arcángel, jefe del cártel también lo decía. Pero daimio nunca. Pero es que ya no solo dicen daimios, luego tienen términos exclusivamente para los jefes de las familias que están divididas por razas de Tatooine. Que no es hasta el capítulo 4 que te empiezan a decir, sí, oye, las familias que hay aquí, que es como, vamos a ver, la serie tiene un problema. Tiene un problema muy grave, que es, no sé qué narices quiero contar ni en qué momento quiero hacerlo. Claro, es que la serie se supone, se supone que va de cómo Boba Fett quiere ser su propio jefe mafioso. Esta es una conversación que tuvimos, porque esta serie va de que Boba Fett quiere ser su propio jefe y ve un vídeo del lobo de Wall Street diciéndole que invierte en criptomonedas y dice, buah, criptomonedas, me voy a meter en Dogecoin, es lo más Dogecoin. Y le roban todo su dinero y el tío se queda como, bueno, Dogecoin ha caído, caída libre, me han robado mis monos, mis NFTs. Y es eso todo el rato, es él metiéndose en el mercado de las criptos y todo el mundo le pasa la mano por la cara. Y Boba Fett sigue con cara de no, no, que yo holdeo, yo holdeo como un campeón. Y eso es lo que me da rabia, porque una serie de un tío intentando ser un jefe mafioso, lo puedo entender, pero esta serie es Boba Fett con cara de así, de muy de niño pequeño, de soy intimidante, tenedme miedo y tú ves como, ¿de qué coño vas, imbécil? Porque primero lo del daimio, lo digo, porque aquí me quiero poner Foucaultiano, porque... Y Goktras, que lo ha dicho aquí también Arcángel, Goktras, que son los jefes de las familias. ¿El qué? Los Goktras. Ah, Goktras. Claro, o sea, el jefe de los Trandosanos, el jefe de los Klatuidianos... Vale, pero mi gran problema, no tal Katzarnais es un gran problema, pero tú eres una maravillosa persona, gracias por suscribirte. Lo que yo quiero decir es... ¿Qué coño es daimio? Es una pregunta que me importa, porque si daimio es el equivalente a don que le daban a don Vito Corleone, matar a don Vito Corleone no te convierte en el don de la familia Corleone. Te convierte en un objetivo de la familia Corleone. Eso primero. Segundo, si una ciudad tiene un alcalde, ¿por qué tiene un señor del crimen? Es decir, puede tener un señor del crimen que nadie conoce. Pero no puede tener un señor del crimen que es como, vaya a la administración, me voy a hacer el DNI y luego vamos al señor del crimen a que nos ayude un poquitín con una cosa que acaba de pasar. Porque es como, para eso está el alcalde. Y si no le hace falta el alcalde, pues entonces me das un daimio. Pero si tienes un daimio, pues ¿para qué coño está el alcalde? Aquí hay una figura que yo no entiendo cómo no lo han usado, que es una figura que ojalá se hubieran inventado en alguna serie, como el Marshall, el puñetero Marshall. El pueblo libre tiene un Marshall. Yo es que llevo diciendo una cosa. Yo hay una cosa que no entiendo, que es, esta serie de Boba Fett queriendo ser un jefe criminal es una cosa que no entiendo, porque le pegaría mil veces más una serie de Boba Fett queriendo ser el Marshall de Tatooine. Por ejemplo. Que esa serie tendría mucha lógica, porque lo que no entiendes, si tú quieres ser un jefe del crimen, esto no puede ser como en One Piece, por el tono de la obra. Es decir, tú quieres ser pirata, pero no para estar robando a la gente, sino para ser libre. Ese es el rollo de One Piece. O sea, soy pirata porque quiero libertad. Pero no puede ser, soy pirata porque me gusta robar a la gente, que me paguen dinero, pero yo les cuido. O sea, eso no es el rollo guay del mafioso. O sea, no puedes hacer las dos cosas. Exacto. Pero lo siento, lo siento por seguir en lo mismo porque también lo que dice el Chopin. Es importante. Viv Fortuna no tenía familia que buscara venganza. Punto uno, punto dos. Sí, sí. Te respondo, te respondo. Viv Fortuna tenía un primo que salía en Rogue One y le odiaba. Así que su familia le odia. Esa no la habéis visto. Esa no la habíais visto venir, pero sí. Pero es que es eso. Si... ¿Cuál era el puto puesto de Java? ¿Por qué no asesinaron brutalmente a Viv Fortuna en cuanto osó tomar el puesto de Java? Si Boba Fett llega y mata a todo el mundo de Viv Fortuna y solamente es Boba y Sarlacc, eso no es un cartel. Esos son dos guajes que están ahí atiendose los importantes. El Sarlacc es el bicho. Fennec, perdón. Fennec, 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 Fennec. Pero molaría mucho una serie de Boba Fett y el Sarlacc en plan de llevándose bien después de toda esta mierda. Lo tiene ahí, le da de comer a la gente. Pero es que es eso. Es que te tratan... La gente habla a Boba como si fuera el Daimyo. Y es un mal Daimyo. Pero... Y se lo dicen a la cara. Pero es como, no tienes un sistema. No tienes en qué apoyarte. Es que tú lo has dicho antes. Las familias de Mos Espa no salen hasta el episodio 4. Y en el episodio 4 es como, coño, que tenía aliados. Pero hasta entonces no tiene aliados. No tiene a nadie. Está él solo. Dos personas no son un cartel mafioso. Y parece una gilipollez. Pero a mí me parece importantísimo. Porque es como digas que se os comen vivos. Es que parece el inicio de One Piece. Parece el inicio de One Piece. Tengo una banda pirata de dos personas. Es el inicio de One Piece mal. Es el inicio de One Piece mal porque Luffy quiere montar una tripulación errante. Esto es el equivalente a... Quiero montar un partido político. Soy el presidente, pero eres tú y tu amigo. Y no tienes... Son los Simpsons. No tienes un secretario. Los Simpsons con Martin. Haciendo de delegado. Es que parece un capítulo de Boyac Horseman. En el sentido de... Al tío del pelo azul. Que siempre acaba en líos de ese estilo. Y sigue adelante porque sus tiradas de carisma siempre saca un 20. Pues parece una de esas. Que Boba ha acabado sin soportes. No tiene esbirros. Sus esbirros son unos gamorranos a los que perdona. No tiene esbirros. No tiene guardias. No tiene camareros. No tiene nada. Tengo que decir una cosa. Bueno, los camareros son... No tiene el respeto de la gente. Antes de que hables, antes de que hables, una última cosa. Y dicen que... Dos cosas. Dicen que... Alguien ha dicho en los comentarios que el alcalde de Tatooine era corrupto. Pero Boba Fett... Boba Fett quiere ser el señor del crimen. ¿Crees que el señor del crimen no va a ser corrupto? Punto uno. Y segundo. El alcalde es un mejor señor del crimen que Boba. Porque el alcalde sí que tiene esbirros. Sí que tiene gente que hace el trabajo por él. Sí que te intenta matar sin que nadie se entere. Mantiene Tatooine funcionando. Y llega Boba y es como... Se te da mal. Se te da mal y se ve desde el principio. La gente se ríe en su cara. Es como... Tío, no tienes ni puta idea. Puedes hablar ahora. Pero es que es ese. Es que el punto de partida... Es como... Nadie lo ha pensado. Nadie ha pensado en qué coño significa ser jefe mafioso. Y que si matas al jefe mafioso no te vuelves jefe mafioso. Que esto no es los inmortales. Que si matas al jefe mafioso la mafia va a por ti y te matan. Y luego vienen los hats. ¡Y les da igual! Deja que siga, por Dios. Deja que intente. Sé que tienes mucho que decir, pero tengo que ir por... A parte. A parte. A parte. Sí, sí. Es que esta es una de las partes por las que yo quería hablar contigo. Porque es que sabía que este probablemente iba a ser el podcast en el que más de acuerdo íbamos a estar. Porque a pesar de ser un fan absoluto de Star Wars y a pesar de haber disfrutado muchas cosas como fan. Esta serie no tiene ningún sentido narrativo. No. Ni estructural. Porque parte de conceptos extrañísimos como por nada más empezar que le presentan a los dos gamorreanos. Y le dicen, estos gamorreanos fueron capturados durante la... ¡Qué ataque! ¿Quién les capturó? Si era Boba Fett y Fennec. ¿Él les capturó? ¿Le están presentando a los dos gamorreanos que él mismo capturó y les perdonó la vida para que les vuelva a perdonar? ¿Quién? No tiene una banda. Pero es que aparte de eso, te dicen después que cuando asaltaron la base de Big Fortuna para robar el esclavo primero, el esclavo uno, perdón. La First Pride. Que ahora no se puede decir esclavo uno, que Disney dice que es racista o algo así. Pues cuando van a robar la... dicen, no podemos porque hay mucha gente en el palacio. No podemos asaltar el palacio. Pero la serie abre con que asaltan el palacio y matan al jefe sin que nadie les pare. Nadie para estos dos. Pero es que ni siquiera Fennec hace nada. Quiero decir, es Boba Fett entrando en una sala vacía y pegándole un tiro a un señor. Que también dices, nadie ha pensado nunca en matar a Big Fortuna así. Porque no es un tío intimidante. No es un tío que parezca que tenga una mierda. Y es que luego se supone que tiene alianzas medio bien hechas. No sé muy bien si supongo que estarán compartiendo beneficios con el resto de clanes mafiosos. Pero es que a todo esto yo voy pensando y me adelanto. Digo, vale, vale, la serie va de cómo quiere hacerse mafioso, lo entiendo. Y lo primero que hace es, voy a ir a extorsionar a la gente. El primer capítulo es, quiero extorsionar a la gente. Y va a una cantina. Bueno, no es una cantina, bueno sí, es una cantina. Es una cantina con mucho más... Es cantina premium. Es cantina premium. Que con la cantina de Garza, ¿no? El santuario de Garza. Donde tenemos al primer sexy, sexy Twi'lek de la historia. Y gracias a Dios. Y dices, qué guay, es fancy. Y le dan dinero porque dicen, eh, soy el jefe mafioso. Y dicen, ah, pues si eres el jefe mafioso, toma tu dinero. Y es la única persona en toda la serie que le da dinero. Es la única persona que dice, vale, te pago. Pero en plan te pago porque... Entiendo cómo funciona. Claro, entiendo cómo funciona. No es que me hayas hecho nada por mí o nada. Me han estafado toda mi vida, me han extorsionado toda mi vida. Esto es el pan de cada día. O sea, ya está. Pero no se menciona a nadie de la población. Nadie tiene problemas. Quiero decir, esto no es como el padrino que alguien le va a pedir un favor. Porque la única persona, la única persona, que le va a pedir un favor a Boba Fett, sale escaldado, timado por el propio Boba Fett. Que es cuando le piden ayuda con los moteros. Y se lleva a los moteros. Es decir, el pueblo ya no conoce a Boba Fett de nada. O sea, que eso es otra cosa que me mosquea. Porque Boba Fett es conocido, al menos era conocido, en el universo expandido como... Y digo en el universo expandido de ahora. No en el de antes. En el de ahora. Como el mejor cazar recompensos de toda la galaxia. Que tiene una armadura, digamos... Llamativa. Icónica. Que nadie en esta serie, nadie sepa quién es Boba Fett, me mosquea. No lo sabe ni Cod Bans, que lleva la armadura de Boba Fett. Y no lo sabe. No lo sabe. Nadie sabe quién es Boba Fett, pero es que que no lo sepan. En Naboo, lo puedo entender. Pero en el jodido Tatooine, donde ha estado currando durante décadas, me parece rarísimo. Y ya no solo eso, sino que el respeto, cualquier mínimo respeto que... Hola, soy un asesino. Ya no soy un jefe mafioso. Soy un tío que ha matado a cientos de personas. Nadie le respete. Ni un cochino vendedor de agua. Ni uno de esos le respeta. Que es que se lo dice. Nadie le respeta porque usted no hace nada por la gente. Y a Boba Fett toda la serie se le llena la boca hablando de esta es mi gente, esta gente cuenta conmigo. Y discúlpame, nadie en Tatooine sabe quién eres ni cuenta contigo para nada. Me adelanto un segundo en el último capítulo que dicen, van a atacarnos, vamos a refugiarnos al palacio. Y dicen, no, nosotros, los moteros, los mejorados, vamos a quedarnos aquí, los modificados, porque esta gente cuenta con nosotros y si no la ciudad va a ser destruida. Y yo ahí dije, la ciudad no va a ser destruida. Esta ciudad lleva en pie toda la vida. Lo que vienen es a mataros a vosotros. Es decir, si vosotros no estáis aquí, nadie va a morir. Si os quedáis aquí, la ciudad va a acabar hecha mierda. Que es lo que pasa. Es exactamente lo que pasa, que la ciudad acaba hecha mierda. Y después de que la ciudad acabe hecha mierda, todo el mundo le rinde tributo al tío culpable. Que ha destruido la ciudad. Que ha destruido la ciudad. Así que no acabo de entender esa lógica de Tatooine. ¿Será porque la gente es imbécil o le dan insolaciones al tener dos soles? Y no saben cómo va la movida. Pero el tema de, vamos a querer todos a Boba Fett. Sí, es como el jefe de una empresa que dice, todos somos familia. Nadie sabe, pero el problema es que la gente sabe quién es su jefe. Y este no. Este no sabe quién es nadie. No habla con nadie. No habla con ninguna población. Ni siquiera tiene una conversación con los modificados. Que es lo que yo esperaba. De verdad lo esperaba. Sobre, oye, ¿qué tal vivís aquí? Porque dicen, no tenemos trabajo. No tenemos no sé qué. Tenemos estas putas motos que valen lo que... Las habremos robado, construido, tuneado, lo que quieras. Que luego hablamos de las Vespas. Pero dicen, no tenemos dinero. Así que robamos el agua y tal. Y es como, no tenéis dinero, pero vais vestidos cabrones con la última moda. O sea, es decir, que no quiero decir lo típico de no tienes dinero, pero tienes un iPhone. Pero vamos a ver, no es lo mismo, ¿vale? No estamos hablando de eso. Pero es como, ¿hasta qué punto esta gente... Porque te hablan de los modificados como una banda peligrosa, que son letales y no sé qué, pero tampoco les ves que hagan nada. Es decir, no... En algún momento se presentan como... Claro, no son los ángeles del infierno. Cuidado, vamos a matar a la gente. Son chavales bebiendo litronas en la calle y fumándose dos petas, ¿no? O sea, ese es el nivel. Y cuando Boba Fett va a acojonarles como jefe mafioso, se ríen en su puta cara. También, antes de nada, ¿eso es lo más peligroso que ofrece Mos Espa? ¿Unos chavales veinteañeros haciendo botellón? ¿Es lo más peligroso de Mos Espa? Es como, joder, no vayas a Ciudad de México, que hay gente peligrosísima. Y te encuentras con unos estudiantes que acaban de salir de la facultad de Ciencias de la Información, que están con una cerveza y te dicen, eh, sigue caminando. Y tú, oh, cielos, lo siento, perdón. Es muy bien. Es como, tío, la puta Mos Espa, la puta ciudad que es... Que tiene tres familias criminales, tres familias criminales. Pero ¿cómo lo describía Obi-Wan, el mayor nido de maldad? No, eso es Mos Eisley. Eso es Mos Eisley, vale. Pero, aún así, Mos Espa, es como... Estás en la mierda y esa gente os domina. Pero es que no domina a nadie, es que roban a un tío. Es que quiero decir... Roban a un tío, pero es como... Es que es eso, es como... Mi familia criminal son dos cerdos verdes, mi asesina de confianza que... Fennec-San hace de Boba Fett en esta serie, lo cual me hace mucha gracia. Porque Fennec-San hace el papel de Boba Fett. El papel que todos esperábamos de Boba Fett lo hace Fennec-San. Que es la mujer que dice, deberíamos cargarnos a ese. Y Boba Fett dice, no. Seguro, es mala idea. Y ella tenía razón. Así toda la serie. Sí, y todo el rato... Todo el rato es como, oh, Dios mío, necesitamos que nos rescaten. Y alguien dice por el pinganillo, tranquilos, estoy viniendo. Y es Fennec. Fennec, como se demuestra en los últimos minutos del último capítulo, si la dejas actuar en 10 minutos, te soluciona el problema de Mos Espa. ¿Ah, sí? Dices, las familias criminales. Ah, sí, me las cargo. Pero el problema ya no es solo ese, es... Me estás contando una historia de mafiosos. Y digo, bueno, no sé muy bien quiénes son los malos de esta historia. No sé si son los Pike, el sindicato Pike. No sé si son las tres familias que hay aquí. Y cuando salen los Hutt, digo, wow. Yo salí a los Hutt y dije, vale. Ya está. Es que además, cuando salen los Hutt, cuando salen los Hutt, salieron y me apetecía meterme dentro de la serie para darle un toque a Boba, en plan en el pecho, y decirle, eso es un mafioso. Tú no. Eso es un mafioso. Es que, de verdad, estaba totalmente del lado de los putos Hutt. Porque cuando salen, no es por... No es porque les estén llevando en un palanquín ni nada del estilo. Es porque se las sopla. Es porque ellos no se manchan las manos. Tienen un tío que se mancha las manos por ellos. Y ellos hablan como... Estos son conversaciones. Esto... La vida son negocios. Y Boba Fett está mientras tanto como... Te voy a pegar. No me insultes. Que me enfado. Y ellos... Oh, niño pequeño. Tranquilo. Y es como... Al fin. Alguien que parece un mafioso en esta ciudad, por favor. Es que, de verdad, ahí mi instinto de necesito un autoritario. Necesito un fascista autoritario en el control. En cuanto aparecieron los Hutt fue como, por favor, sí. Domíname, Daddy. Dirige esta ciudad. Criminaliza como solo tú sabes. Porque los Hutt... ¿Hacen mejor? Es que hay problemas... Yo tengo tres problemas con los Hutt. Uno. Me faltan porteadores en ese palanquín. Lo primero. No creo yo que... Son muy fuertes. Demasiado para ese peso. A ver. Si llevan palanqueando a los Hutt... Tienen que saber. Tienen que estar fuertes. Segundo. Los Hutt... Lo que tú hablabas antes. No sé si Bitfortuna tiene familia. Lo que sí sabemos es que Java tenía familia. Como los primos que vienen a verlos. Los primos que también tiene sobrinos. Como vimos en The Clone Wars. Como que tiene familia en general. Tiene hasta mamá. Tiene tía... Tiene cosas. Pero no vienen hasta que no se cargan al títere que se quedó después. Ni siquiera es el tío que se cargó a Java. Vienen después del tío que se cargó al que se cargó. Es como una cosa de... Bueno. Y vienen y dicen... Eh. Queremos las cosas de Java. Mi primera pregunta es... ¿Y por qué no has venido antes? Lo primero que pienso es... ¿Y por qué no has venido antes? Segundo. Dices... Vale. Este van a ser los malos. Van a ser los malos. Venga. Guay. Esto va a molar. Porque si son malos... Esto significa muchas movidas mafiosas. Muchos intríncules. Muchas putadas. Inmediatamente le intentan matar. Porque es lo que hacen los Jat. O sea, los Jat aquí están muy bien. Claro. Es... No me... No me... No haces lo que yo quiero. Te intento matar. Lo que no me cuadra es lo que hacen inmediatamente después. Que es... Te intento matar. Ah, no. Era bromi. Vengo... ¿Y tú vas a prank, bro? Vengo... Hasta tu palacio. A darte un regalo. Para que me perdones la vida. Tú, que eres un mierdas. Como se ha demostrado. A que me perdones la vida. Y después te digo que me voy. Porque... Uf. No me... No quiero... No quiero problemas con mafiosos. No me puedes decir... Que dos Jat que han llegado para cargarse a alguien. Por robársele sus territorios. Digan... Uf. No. Otros mafiosos. Demasiada pereza. Es como... Yo, honestamente, creía que era un movimiento que luego iban a volver en plan... Estaba esperando a que os matarais. Y ahora vengo yo. Claro, pero es en plan de... O lo dicho, que lo estaban diciendo antes. Creía que el Rancor era una broma. Digo, creía que el Rancor era una trampa. Creía que el Rancor estaba entrenado. Y en cuanto abriera los ojos iba a hacer con Boba... Y ya está. Eso sería típico. Me da la sensación de que los Jat están para regalar un Rancor. Y ya. Porque sale Chrysantan, que es el Wookiee, el diseño del personaje es brutal, que es de los cómics. Eso tú, por ejemplo, no lo sabes, pero el tío es de los cómics. O sea, que cuando yo le vi fue como... Me mola, me mola. Me mola, me mola mucho. El diseño es la hostia, mola un montón. Además, da miedo. Da miedo. Es un Wookiee que acojona. Sí. Es un Wookiee... Ese Wookiee se ha pegado con el puñete de Obi-Wan. Chewbacca era perrito, él es un oso. Se ha pegado también con Chewbacca. Se ha pegado con bastante gente este bicho. De hecho, si te fijas, tiene una cicatriz aquí en la cabeza que está hecho con el saldo de láser de Obi-Wan. O sea que... Sí, le peinó, le hizo la raya. Pero encima, aprovechan, te meten a machete y no vuelve a salir machete, cosa que estoy cabreadísimo con ello. Porque si me metes a machete, yo quiero que tenga un vibromachete. Y no me has sacado un vibromachete con machete. Y es una excusa. Es una excusa. Me has metido hats y encima le dicen los hats. Nos han engañado. Nos han mentido. Nos han hecho quedar mal. Así que nos vamos. Perdona. Pero... Pero... Es como, ¿por qué? ¿Por qué funcionan tan raro las familias mafiosas aquí? Porque, por ejemplo... Sigo adelantándome a cosas, pero de momento voy a centrarme en temas mafiosos. Cuando Boba Fett va a pedirle el tributo, cuando está con los moradores de las arenas, con los Tusken, y va a pedirle el tributo a los Spike, después de haber acordado que les tienen que pagar por protección, le dicen, no queremos sentirnos estafados porque nos han ya pedido tributo a otros. Y no queremos que ya nos estafe. Esto es la mafia. O sea, quiero decir, esto es una organización criminal. ¿Cómo que...? O sea, esto es como si van en el... Va un chaval, un bully, en el recreo, y le dice al niño, dame tu bocata. Y le dice, no, es que ya le he dado la mitad de mi bocata a ese bully, y no te quiero dar mi bocata, porque, joder, ya le he dado mi bocata a ese bully, no te lo voy a dar a ti también. Claro, y llega el otro bully y dice, ah, vale. Si te ha quitado el medio bocata, ya voy a pegarme yo con el otro bully. No te quito el medio bocata que te queda. Les falta tirvana a estas personas. Es que es como mafia mal. Mafia mal hecha. Todos hacían... Tampoco entiendo muy bien cómo funciona el tema de la especie en cuanto a mover la especie por Tatooine. No lo entiendo. Quiero decir, no entiendo varias cosas. La primera... Es una referencia a Doom que está por estar. ¿Qué más da? No, no es una referencia a Doom. Bueno, la especie ya está de toda la vida. Quiero decir, Han solo traficaba con especie. Supongo que las novelas de Doom son anteriores, pero la especie lleva... La especie lleva desde 1977. O sea que no es por la moda. Lleva de toda la vida. Pero es en plan de, vamos a ver, estás moviendo otro coca. Vamos a hablar de coca. Estamos moviendo coca por Tatooine. Para mover coca y ser una organización criminal, esto de que viajes en turista es una cosa que a mí me extraña. Porque los refuerzos del sindicato Pike llegan en clase turista. Salen de una nave normal y corriente de pasajeros. No llegan en su nave. No me había fijado en ese detalle. Yo lo estaba viendo como es una nave. No había pensado en... Están bajando del Boeing, yendo por... Sí, o sea... Por controles. ¿A qué vienes? Venganza. No sé de dónde han venido. A mando le pillan todas las armas. Pero los superdroides destructores, eso pasa por la aduana, ¿vale? Eso para empezar. Pero ya no hablamos de eso, sino que tienen un tren que va por ciudades de Tatooine. Me imagino que habrá más ciudades aparte de Mos Espa, Mos Eisley, luego tienes Mos Pelgo, que es Ciudad Libre. Pero en Ciudad Libre no se puede traficar. O sea que no sé si es que mandan un Speeder a esa ciudad a ver si alguien compra, que son cinco casas en el desierto. O es que hay un tío con una moto dando vueltas por las granjas de humedad en plan de... Eh, tío, ¿quieres coca? Porque no acabo de entender cómo funciona el tráfico de especia en Tatooine. Porque si es gente que no tiene para pagar el agua, dudo mucho que tenga para pagar la coca. A ver, aquí yo te diría que es una serie escrita por millonarios que quizá no saben lo que vale un café en la calle. Así que quizá están pensando en eso. Pero también es que podría ser una situación de, mira, están adictos a la coca, pagarán la coca. Pero la cosa es que no te muestran adictos a la coca. No te muestran a nadie que sea como, tío, he vendido mi casa, he vendido a mi perro porque quería coca. Los mods podrían estar jodidísimos por la especie. Pero claro, no te van a enseñar a drogadictos en un producto de Disney y de Star Wars. Pero me estás hablando de que aquí se trafica con drogas. Pero claro, te dicen especia, polvo. Y los niños supongo que no entenderán qué es eso, serán polvos pica pica o algo. Y es como, si tú me pones a los mods como que están en la mierda y roban el agua porque no tienen dinero. Porque se han fundido todo y se pegan de hostias con la gente. Y tienen problemas con la sociedad porque son adictos a esa mierda. Estableces una conexión con Boba Fett de, os quiero sacar de esta mierda, vamos a limpiar las calles y ayudar a la sociedad para que este sitio mejore. Y entonces me creo que la sociedad pueda apoyar a Boba Fett. Pero es que Boba Fett quiere que no se le ponga una mierda. ¿Quieres ser un daimio? Claro. ¿Quieres ser un jefe criminal? Es que no quiere limpiar una mierda. Es que es eso. ¿Quieres ser el jefe de lampa? Y ya no solo eso. Es que es todo muy raro porque luego llega el mandaloriano, se pone a hacer un vuelo de prueba en el espacio. Vete tú a saber tú el vuelo en el espacio, el peligro que tendrá con el espacio que hay literalmente. Y le para la poli. Esa misma poli que debe recibir. Yo he visto un meme por ahí que es buenísimo. Que es los tíos en el AX, ¿no? Y dicen, oye, tengo una transmisión diciendo que hay un rancor dándose de hostias con dos robots de guerra en mitad de Mos Spa. ¡Vamos! ¿Tú sabes el papeleo que hay que rellenar? Tira, tira. Porque la poli solo sale para parar y para poner una multa. La verdad es que es... Yo no sé si es una crítica. No hay policía de... Es decir, si hay... Porque es de esas cosas que yo estaba como en cefalograma plano porque vi la policía y fue como... Tiene sentido la policía. Pero ahora que lo dices es como... Si hay policía fuera... ¿Hay poli? ¿No debería haber policía dentro? ¿No debería haber policía de la Nueva República asegurándose de que Tatooine y Mos Spa funciona según los estándares de la Nueva República? Y que por tanto que exista un daimio como ocurría bajo el imperio. ¿Está mal? Y le digan a Boba, oye, crimen mal. Y Boba diga... Aquí dice, solo controlan el tráfico. Claro. Claro, es que parece que solamente controlan el tráfico. Porque sí, es como si hubiera ahí una tensión de que la Nueva República está intentando meter mierda a Tatooine, pues ahí podríamos tener una historia. Pero no, yo creo que simplemente lo hicieron por hacer una referencia. Esa escena... Es que hay muchas cosas que son fanservice que me matan. Sí, mira, lo acabo de decir, son trackfan. Efectivamente. Es que... Sí, está para el fanservice, pero es que es fanservice destruido por eso. Porque es fanservice cuando la policía paró al Falcon Crest. Y aquí es como... ¿Por qué? ¿Qué contribuye esa escena a nada? Porque la policía no va a aparecer después. No es una pistola de Chekhov que hayan puesto ahí diciendo los ala X, luego van a venir a salvar la situación por los spikes. Eso habría molado, eso habría estado muy guay, pero... Es que de hecho podían... Mando podría haber llamado a los ala X en plan de... Eh, aquí hay criminales en mis calles. Podría haber montado un montón de cosas, pero no. Es como que quieren hacer referencias todo el rato a chorradas. Y al final te construyes una serie basada en un montón de momentos de... Yo conozco eso, pero luego no lo usan. Entonces, esa estructura es muy rara porque... Vamos a hablar de los Tusken. Todo el tema Tusken. Vale, antes de seguir, quiero quedarme un momentín con la parte del fanservice. Porque yo lo que me pregunto de verdad es cómo se ha escrito esta serie. No sé cómo ha nacido y quiero ver las reuniones de la sala. No el detrás de las escenas. Porque el detrás de las escenas es... Estamos todos dedicándonos a esto. Estamos emocionados. Yo sé cómo se ha hecho. ¿Cómo se ha hecho? Tú sabes cuando te reunías con tus amigos en el parque y tenías muñequitos. Y decías... Yo tenías a Batman y otro tenía un Predator y decías... Vamos a hacer que Batman se pegue con... Así. Así. Yo tengo este muñeco y este muñeco me mola. Quiero que se pegue con este otro muñeco. ¿Cómo? Da igual. Estamos en el parque. Vamos a jugar. Y ya está. Antes de nada. Totalmente de acuerdo con Ispago que dice... Boba podría haber sobornado a la poli. Clásico movimiento de la mafia. Sobornar a la poli. Sí. Y... Pero lo que yo estoy diciendo es que podría pensar... Boba ni siquiera habla con la poli en esta serie. Es que ni siquiera tiene relación alguna con la poli. Ni siquiera tiene la típica conversación del padrino de señor Polisman, Mr. Polisman. Le falta más. No se preocupe. Pase a comer. Que mire mi familia lo bien que lo está haciendo. Y el policía está como... Bueno. Pero que no se vuelva a repetir. Y él claro que no se repetirá. Y le hace así con la mano. Y tiene dos mil créditos. Y él como... De acuerdo. Pero no es solamente eso. Es... Lo que digo es que... La serie está escrita por el mismo tío que ha escrito Mandalorian. Está escrita por... Joder. No recuerdo cómo se llama ahora. Y mira que está ahí... ¿Es Filoni, dices? No, Filoni no. El... Jon Favreau. Está escrita por Jon Favreau y... Pero el showrunner es... Robert Rodríguez. A ver, eso puede explicar cosas porque... Eso explica cosas como que... El peor capítulo que tiene precisamente la segunda temporada de Mandalorian es el suyo. Sí. En el que sale Boa Fett. Y es el que parece que está grabado en el descampado al lado de mi casa. Mira, antes de seguir... Quiero pararme un momentín con Robert Rodríguez. Porque Robert Rodríguez tiene su propia energía. Y hay veces en las que se ve esa energía y digo... Alita me encanta. Yo flipo con Alita. No, no es esa energía exactamente. Creo que la energía de Robert Rodríguez en esta serie es más la de Spy Kids. Y los moteros son Spy Kids total. Hay muchas escenas que cambias el fondo. Estéticas de Alita. ¿Eh? Las estéticas de Alita, por ejemplo, de los moteros. Pero Robert Rodríguez dirigió... Yo creo que fue Besson, ¿no? ¿Qué dices? Fue Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. ¿Qué dices? Pero a mí me suena más Spy Kids. Por eso. Porque a los moteros les pones el fondo de... ¿El croma? Sí, les pones el croma de Sharkboy y Lavagirl y me funciona perfectamente. No, aquí no está apareciendo... ¿No? En este caso la tengo. Pues mírala porque aquí estoy viendo... Se lo pasó James Cameron. Estaba viendo puestos de producer. Sí. Se lo pasó... Alita... Se lo... Se lo pasó James Cameron, que quería hacer la película y se lo pasó a Robert Rodríguez. Alita es suya, perdón. Pero eso. Me creería que Robert Rodríguez quiera hacerlo, como dice Renar Inventur, cutre aposta. Me lo creo, de verdad. Estoy seguro de que él lo hace adrede. El problema es que si Robert Rodríguez intenta dirigirlo cutremente y por eso tenemos la persecución de mierda de los moteros con el mayor... La de Carros de Fuego, ¿no? Sí. Increíble persecución. Tenemos esa persecución por una parte y luego tenemos... Pero es dentro de una serie que busca ser seria. Y entonces, si le hubieras dado a Robert Rodríguez su propia serie para hacer sus mierdas, vale. Pero si Robert Rodríguez intenta hacer Spy Kids en Mandalorian, porque esta serie, asumámoslo, es Mandalorian, queda muy raro. Y... por eso yo defiendo a Robert Rodríguez lo que intenta, pero el resultado es una mierda. Y además que tiene planos muy raros. O sea, tiene cosas muy raras. O sea, la persecución es una cagada. Quiero decir... Yo he oído excusas de todo tipo. No, es que es normal que vayan lento porque las calles son estrechas. Mira, no. Está mal. Ya está. No pasa nada. O sea, quiero decir, es una persecución muy mal rodada. De hecho, se ve hasta el cartón piedra de uno de los escenarios. O sea, se ve una toma aérea que hay una pared que detrás tiene los tabiques estos de un escenario de cine. O sea, que está mal hecho. O sea, que no se han dado cuenta. Ya está. No pasa nada. Es como el giro este que pega uno de los modificados en el último capítulo. Que pega un giro súper estúpido. Y la gente dice, no, no. Pero los giros estúpidos siempre han sido parte de la saga. Y digo, sí. Sí, mira. Anakin y Obi-Wan haciendo lo de la espada y tal. Es una gilipollez. Pero al menos no usan ocho tipos de planos para enseñarte esa gilipollez. Porque el problema no es que sea una mala escena. Es que está muy mal rodada y además es una mala escena. Pero a mí con lo del giro... Porque tres planos para ese giro te rompe incluso el propio giro. Pero a mí lo que me fascina es que la gente criticaba el giro, pero no critica que con el meca-megadroideca militar le puedes torear. Puedes literalmente rotar a su alrededor y él no es capaz de estar a la altura. Él tarda en girar. Es como, no vayas tan deprisa. No vayas tan deprisa. Y nadie dice nada de eso. Pero el girito es como, no, giro, han roto Star Wars. Yo lo que... Lo de los mecas, lo que digo yo de los robots, que por cierto es un droide que ya existía por ahí, en un universo expandido existía. Yo lo que digo es, si metes dos tanques, porque son tanques, a nivel de Star Wars son dos tanques, en una serie y los tanques no hacen nada porque no matan a nadie. ¿Pueden literalmente 30 personas correr por delante de ellos y no le dan a nadie? No hacen nada. A nivel narrativo no hacen nada. Y encima cuando pegan cañonazos a una pared de este grosor, la pared aguanta. Las paredes de Tatooine son de Beskar. Las paredes de Tatooine son, yo no sé con qué harán la argamasa, pero hostia lo que aguantan, macho. Pero también, es que con eso, al principio, por ejemplo, al principio cuando llegan y está todo el mundo detrás de un coche, que es como, ¿en qué momento os refugiáis 30 personas detrás de un coche? Estamos tontos. Y hay un momento en el cual el droide se agacha y mete el megatiro. Y ahí dices, vale, un poco de sentido común, has tardado media hora en hacer el megatiro, pero al menos lo has hecho. No podrías hacer un megatiro otra vez, hace una unidad de megatiro. No podrías hacer otro megatiro contra la pared o contra el rancor que va a por ti. Da pataditas ahí. Da pataditas. Da pataditas. Increíbles. Increíbles pataditas. Da pataditas. Yo esperaba que se hiciera vole y fuera rodando, porque eso hubiera acojonado. Hubiera acojonado ese bicho moviéndose a velocidad rápida. Pero todo en esta serie va lento. En el caza de mando, todo lo demás va lento. Absolutamente lento. Quería... Después de hablar del tema mafioso, que yo creo que ya le hemos dado más que de sobra. El tema mafioso está fatal hecho. Es mierda pura y dura. Y hasta la conclusión de no queremos ir... Queremos luchar aquí para salvar a la gente de aquí y lo que hacen es destruir el sitio. Misión cumplida, ¿vale? Vamos a volver a... Tema estructura del principio de... Tema estructura. Saltos, narrativos, flashback, ¿vale? El tema del tanque de Bacta, a modo de flashback, me parece bien que lo hagas una vez. Pero que tanque de Bacta equivalga a activar flashback, me mosquea. Es que parece muy de videojuego. Parece punto de guardado, pasamos al siguiente capítulo. Efectivamente. Es que si eso es... Que lo ves y dices... Ah, el tanque, se viene flashback. Entiendo. Y llega un momento que es muy gracioso que dices, como ya he contado todo el flashback, te sale un robot diciendo, ah, recuperación completa. Y dices, ah, ya no va a haber más flashback. Comprendido. Gracias. Que es cuando empieza The Mandalorian. Digo, vale, guay, guay. No sé, es que es como muy... ¿Cómo decirlo todo? Automatizado. Muy mecánico. Sí. No queda nada natural. Porque si tú me puedes poner a Boa Fett quedándose inconsciente después de la tremenda tunda que le meten al principio del capítulo, pero dice, no, metedme en el tanque de Bacta para activar el flashback. Que, a ver, le han dado un par de hostias. Quiero decir... No hace falta. Tan mal no estamos. Tan mal no estamos. Sobre todo es que lo de mecanizar que tú dices, que coincido totalmente con eso, que es muy de, esta es una parte, este es el flashback. Esta es una parte, este es el flashback. Me jode porque es muy bonito cuando oí las conceptos. En el sentido de que ocurre una cosa, un personaje le dice algo a Boba Fett y eso... Que recuerda algo del pasado. Claro, y eso triguerea el momento. Y entonces puedes enlazar el pasado y el presente. Pero como es, ocurre algo en el pasado. Me voy al tanque de Bacta y la historia del pasado no tiene nada que ver con la del presente porque la historia de los Tusken es como Boba Fett conoce a un líder que más o menos pues le enseña un poco los valores del respeto, de la unidad, de cómo dirigir a la gente y tal. Pero ese líder no aplica nada en Boba. Es decir, no hay algo que Boba esté haciendo bien el líder y le dice no, esto se hace así. Está lo del lagarto que se te mete en la nariz y te lleva a un viaje astral. Está lo de los motoristas que hay que matarlos a todos. Está lo del robo al... el atraco a un banco. Asalto y robo a un tren. Pero... Pero el flashback no habla sobre la nutrición de Boba Fett como líder. ¿Qué notas de liderazgo ha aprendido? ¿Qué diferencia hay entre el personaje que era y que es? Es eso, es que yo creo que... De hecho es el propio Boba el que le dice que como son muchos deberían ser más grandes, ser guerreros. Parece que es Boba el que le está dando lecciones al otro. Sí. Y lo divertido de todo esto es que lo que te está intentando decir el flashback es que Boba Fett... Yo al menos lo he interpretado así, que es una parte que me ha gustado, porque insisto, el flashback a mí me ha gustado mucho. No todos son quejas, ¿vale? Por primera vez, ¿vale? Pero voy a decir cosas bonitas. A mí me gusta porque Boba Fett lleva siendo, tanto en el fandom como en la propia historia dentro del universo, una armadura. Ha sido una armadura de cara al mundo. Entonces, cuando esa armadura se va a la mierda, Boba Fett tiene que descubrir quién narices es sin la armadura. Sí. Porque de hecho nadie le conoce sin la armadura y sin la armadura es un mierdas. Y es un mierdas también porque evidentemente se lo ha tragado un sharlak que le ha escupido con ácido que se le ha comido a las pobres cejas. Le han dado una tunda a los yaguas, que eso duele en el orgullo. Le han dado una tunda a los Tusken. Le han dado una tunda a un puñado de niños Tusken, que eso también duele en el orgullo. Eso sigue doliendo. A ver, esa familia... Yo, sabes, cuando vi el pueblo Tusken quemado pensé, hostia, Anakin, ah no, que ya está muerto. Oh no, otra vez. Se ha venido de vacaciones otra vez. Pero es eso, que él va aprendiendo los valores desciertos de una tribu, de una comunidad, de tal. Pero precisamente cuando esa historia está tan guay y dices, ah, tú empiezas a hilar, hilar conceptos. Dicen, ah vale, esta tribu Tusken va a ser la que luego, aunque sea uno de ellos, se va a unir a su banda y van a tener el enfrentamiento final. No, de repente, la tribu ha muerto. Mueren tan rápido como la familia de la segunda película de los Ewoks, mueren a los cinco minutos sin que a nadie le pase nada. Y es como... Y además mueren... Mi pregunta es, ¿dónde está esa guerrera Tusken? ¿Dónde está esa guerrera Tusken? ¿Por qué no sale? El cadáver no está. Y dices... Pero además mueren de la misma manera fanservice, que... de una manera muy fanservice, porque mueren con que nuestro protagonista ve una columna de humo y va corriendo para encontrarse a sus seres queridos que les han reducido a escombros. Es como, ay, es como cuando Luke Skywalker os acordáis y es una de... Lo de Luke Skywalker significaba algo. Esto es que me confirma definitivamente que esto ha sido una pérdida de tiempo, porque no sé a cuento de qué ha venido todo lo que me estáis contando aquí. Y luego además al final resulta que quienes habían matado a los Tusken eran los Pyke. Y da igual, da igual. Boba no se arrepiente de nada, no se enfurece como B-1 luchando contra Darth Maul. No pasa nada. Es como, ah, buena data. De hecho, es que de verdad, esta serie se escribía sola, porque cuando precisamente están hablando de los Pyke, yo pensando, ah, vale. Porque Cad Bane es el que se ha cargado a los Tusken y entonces eso va a suponer que el enfrentamiento final sea mucho más personal. ¿Qué le han hecho a Cad Bane? Cad Bane no merecía eso. Ahora hablamos de Cad Bane, ahora hablamos de Cad Bane. Pero me refiero que ya estaba hecho, que es en plan de... Y así unes el enfrentamiento final con algo personal que creías solucionado, pero no, pero Boba Fett no tiene ninguna confrontación con ningún Pyke en plan de, eh, habéis matado a mi familia. Eso no ocurre. Sí, es como, bueno... Como son un montón de tramas que se abren... Son negocios para él, no es cuestión de venganza ni nada del estilo. Y ya está, y es como, es una pena, porque de verdad que me gustan mucho los capítulos de Autoscuela Tusken. Eso, lo siento mucho, disfruto mucho con Autoscuela Tusken. Ahí hay referencias que te cagas a Lorenz de Arabia. Sí, sí, en Asalto es totalmente... Hace mucho tiempo que no veo Lorenz de Arabia. Me gustaría volver a verla. O sea, pero a mí no me importa Autoscuela Tusken, porque Autoscuela Tusken es un momento tonto. Me gustaría que significara algo. Me gusta el comentario. Adalio le acaba de doler lo que le ha hecho un personaje de Clone Wars. Carlos, ¿lo hiciste? ¡Sí! Pues imagínate yo, que llevo 12 años conociéndole. Imagínate cómo me he quedado yo. Pero es que es eso, es... Es un poco extraño. De hecho, mira, aquí como dice Ispago, Boba mató a los Tusken cuando intentó ser un mafias. Así que el hecho de querer ser un jefe mafioso es lo que llevó a los Tusken a la muerte. Así que, ¿qué aprende de ello? Que tiene que ser un mafias mejor. Claro. Pero ni siquiera es un fanático. Porque Boba es gilipollas y quiere hacer criptos. Y cuando se han llevado todo su dinero, él dice, no, es que no supe. Invertí mal. Y vuelve a invertir otra vez. No sé, tienen unos conceptos muy raros. Por ejemplo, el tema de las... Alastor, gracias por suscribirte. Menor que tres. El tema de los flashbacks de camino. Sí. Por ejemplo, yo hay... Joder, los flashbacks de camino. Hay una cosa que yo no entiendo. Es en plan de... ¿Por qué los ponen? No sirven de nada. Pero escucha, yo digo una cosa. O sea, me quieres contar un poco la relación de Boba con su padre, que es un poco rastra, ¿no? Porque es el que le enseñó a ser un asesino y tal. Ojalá tuvieras a un actor similar con la cara de Django Fett y una tecnología para rejuvenecerle, ¿eh? Para tener conversaciones que tuvieran que ver con los problemas actuales. ¡Ojalá! ¡Ojalá! En vez de eso, te pones a poner la cara de la que te voy a ver chiquito. Pero es que la gente no recuerda a Django Fett como recuerdan a Luke. Así que que te jodan. Que te jodan los arcos de familia. Es que es eso. O sea, no me puedes hacer una historia de familia sin contarme la historia familiar que tiene Boba con su padre. Cuéntame los problemas que había. Cuéntame una conversación. Tienes al actor y tienes la tecnología. Precisamente puedes hacer algo que no es éticamente debatible como sí hace esta serie. Y darme algo de narrativa, de darme algo de, no sé, de interés. Pero no me pones flashback de un niño mirando a un Mark cuando se ve una nave. No una, sino dos veces que es la misma escena. La misma puñetera escena me la repites en dos capítulos seguidos y no aporta nada. También. Aquí la gente lo está diciendo, no tenía ni idea, pero lo quiero leer después. Noel Stevenson, autore de She-Ra y las princesas del poder, creó un fancómic precisamente sobre la relación entre Boba y Jango Fett y es precioso. Quiero leer. No lo he visto, quiero leerlo. Quiero leer esa mierda. Quiero leer esa mierda. Yo tengo cómics de relaciones de... A ver, Jango Fett es un tío que le puso un jackpack al niño y le echó unas feromonas que eran el alimento de un monstruo gigante para que aprendiera a cazarlo. Es decir, era un poco espartano. ¿Vale? Pues sería guay, pero es que también... Ya me dices algo. Es que también, aunque sea, tío, la poesía de que Boba, que lo dice además, se crió en un planeta de agua y ahora está en un planeta desértico. Es como, ¿no podrías utilizar algo para crear ese... No sé, no sé, un paralelismo entre los buenos tiempos cuando todo le parecía tan fácil, cuando el mundo iba sobre raíles, todo el mundo sabía que él esperaba a él, se lo daban todo masticado y es como... Ay, estoy a salvo. Y ahora que está en un mundo desértico donde no hay agua, no está su padre, no tiene nadie a quien mirar y él tiene que determinar su propio futuro, es como mierda. Y el desierto podría convertirse en su nueva agua, aprender a encontrar agua en el desierto, se vuelve poético. El agua podría tener una cierta simbología de ese... Ay, aquí está casa. Empiezo a hacer de ese sitio mi casa. Pero no hay nada de eso. Y se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir en medio minuto y no lo han hecho. Es que no sé. Está todo muy raro. No lo entiendo. De hecho, es que hasta... Yo, fíjate lo que te digo, que yo esperaba que toda esta historia empezara con Boba Fett metido en el Sarlacc, teniendo sus movidas mentales, hasta que saliera. Yo pensaba que iba a tardar un capítulo en salir del... Joder, es que también... Es que hay un relato... ¿Por qué hacen eso? Tengo que salir. Hay un relato, literalmente, ¿vale? Que te cuentan que el Sarlacc tiene un rey. Por cierto, el Sarlacc es hembra. Lo dejo así como comentario porque además es gracioso porque el Sarlacc es un bicho enterrado muy grande en la arena y muy pegadito a él. Se une el Sarlacc macho y está como... Casi como un parásito metido al lado. Es muy gracioso, es como un Sarlacc muy pequeñito. Y está ahí viviendo la vida, ¿vale? Y está ahí el bicharroco gigante. Entonces, hay un relato que es como Boba Fett escapó en el universo expandido antiguo. Y es una movida mental y psicológica porque, claro, la digestión dura mucho y lo que hace es torturar psicológicamente a las víctimas metiéndoles visiones y movidas mentales. Y es como... Vaya, esto hubiera dado mucha, mucha... O sea, hubiera dado mucho juego, mucha narrativa de cómo he llegado aquí, qué es lo que ha pasado, que se podría haber usado eso totalmente e introducirnos en la psicología de Boba en el primer capítulo, que es lo importante. Pero en vez de eso... Es que me jode muchísimo porque... Le pega un puñetazo y le trae fuego y atraviesa 10 metros de arena y ahí sale. Y es como... ¿Cómo Fasma ha salido del compactor de basura? Pues por la puerta. Saliendo. Por la puerta. Y ya está. Y es que es como... Punto. No puedes hacer eso. Eso le quita mucha mística al Sarlacc porque si el Sarlacc es simplemente una bolsa donde hay ácido... Porque si no sobrevives al Sarlacc eres imbécil. Es como, tío, si es facilísimo haces pum y ya está. Sales. También hay una cosa... Es que el Sarlacc está muy mal usado porque, por ejemplo, cuando dice... Cuando por fin se hace con la nave, se carga los moteros y va al Sarlacc, yo pensé... Le va a tirar una bomba al puñetero Sarlacc porque dice, tengo cuentas pendientes. Y yo pensaba, qué guay va a quedar que Boba Fett recién sacado diga, toma una bomba, jódete, bicho de mierda. Y hubiera quedado muy bien. En plan de... Aunque solo sea para decir, toma. Pero en vez de eso, baja para que salga el Sarlacc, le coja y tire. Que, por cierto, he visto también un meme de... El Sarlacc puede tirar una nave hacia abajo, pero no pudo con Lando Canrissian. Lando es el mejor. Lando es un grande. Lando es el puto amo. Pero en vez de eso, es eso que se pone con una nave a ras del Sarlacc a ver si lo ve. A una bolsa gigante, a ver si ve una armadura que se cayó ahí hace seis años. Pero la armadura la llevaba encima. La armadura se la llevaron los Yaguas. Claro, es que es eso, que es otra cosa. Se le ha olvidado. Digo, vale, ojalá hubiera un método para mapear el estómago del Sarlacc, como ocurre en el mismo capítulo con Fennec tirando un droide espía en el palacio de Jabba, que podía haber entrado en el Sarlacc sin tocar una pared ni deshacerse por el ácido. Pero en vez de eso, tienen que poner la puñetera escena para tirar la bombita y hacer que esto ha sido como una sorpresa. Y es como, es una mierda. Está muy mal hecho. Porque lo único que quieren es que el Sarlacc te pegue un susto y haga, te muerdo. Te pegue un picotazo. Que por cierto, mucha gente en el primer capítulo, como no salía la boca de la edición digital, esta mejorada, decían, ah, han vuelto al Sarlacc clásico para evitar ese retoque digital de mierda. Pues, toma, la boca del Sarlacc. Tiene retoque digital, a tope. Pero oye, el retoque digital al menos es intimidante. Al menos es como, hostias, esto me puede comer mucho. Pero es eso, yo, mientras estaba esa escena, porque yo a veces disocio y se me olvidan las cosas, pero yo estaba viendo la escena y era como, Boba salió con su armadura y se la robaron los yaguas. ¿Por qué está volviendo ahí? Porque se habrá olvidado. Claro, ¿por qué cree que su armadura está ahí dentro? Esta escena es una pérdida de tiempo en el mayor de los sentidos. Sí, porque Boba que se ha quitado la armadura dentro del Sarlacc y ha salido en pijama. O sea, ¿eso es lo que cree Boba? Es que es raro hasta para eso. Es que no sé, es una excusa. Es una excusa para ponerte el Sarlacc. ¿Otra vez? Y por eso te digo que la escena tendría mucho más sentido si llegara a la nave, le tirara una pedazo bomba en la cara y se hubiera pirado. Hubiera quedado como Dios. Y ya está, puto amo. Ya está, ya está. Dura 30 segundos la escena y dices, qué cabrón. Al final se la devolvió y ya está y quedas como Dios. Pero no sé, es un poco extraño. Más cositas, más cositas. Los moteros, podemos hablar de los moteros. Podemos hablar de los moteros, pero antes de eso, una cosa que me mosqueo de los Tusken. ¿Tú crees, te pregunto, que una tribu Tusken que el agua la consigue de puñeteros melones? Es decir, no tienen granjas de humedad, no la compran a explotadores, ni a grandes naves, ni hay ríos, ni lagos. ¿Tú te crees que esa cultura, por muy niño que seas, cogerías un agua y la tirarías al suelo? A ver, tu padre te pegaría. Te daría con la mano abierta. Te metería una paliza. Para los Tusken no hay nada más sagrado que el agua. Eso sería el equivalente a cagarte, o sea, para un cristiano en romper una cruz, prenderle fuego. O sea, es como... Es quemar dinero. Es quemar dinero, o sea, no tiene ningún sentido que haga eso. Ninguno. Más allá de eso, ¿qué cositas? Referencias, cositas. El droide interrogador, me encanta porque el droide interrogador, los droides que salen en el palacio de Java, son todos del Retorno del Jedi. Bueno, menos el cocinero Gribus. Sí, el cocinero Gribus, algo había que hacer. No hablamos del cocinero Gribus. Pero Max Rebo, el pianista, el elefante azul de la cantina, sobrevivió a la explosión de la barcaza de Java. Y espero que sobreviviera a la explosión de la cantina. Sí, pero luego está también en la cantina. O sea, donde va Max, explota. Él sobrevive las explosiones. Que de hecho, Robot Chicken me encanta porque hay un sketch de Max Rebo donde sale después de que algo haya explotado. Entonces es muy divertido porque lo puedes aplicar a todo. Encaja. Encaja. Encaja perfectamente. Que también habrá que ver lo del niño que esté tirando el agua. Un poco hay que ver que el niño, el mismo niño que ha demostrado no ser capaz de vigilar a un prisionero y detenerle, le dejen ir con dos prisioneros a mitad del desierto a peinar el desierto a ver si encuentran melones. Pero bueno, es un poquito así. Que por cierto, Boa Fett se carga al bicho gigante en el peor estado de salud posible desde que ha empezado la serie. Al estilo Leia, ahorcando al bicho con unas cadenas. Sí, porque for service. El bicho, sí, bueno, el bicho además está hecho con la técnica esta de stop motion, ¿no? Casi, o sea, parece, es como muy clásico, muy de Hasón y los Argonautas o algo así. Es como un bicho como muy, no parece nada nuevo. No, hay algunos bichos que están hechos como con stop motion, eso sí que es cierto. Sí, 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 está chulito, está chulito. Y no sé. Que también, antes de que sigas, se nota mucho que no quieren que esta serie sea violenta porque con ese bicho hay un montón de momentos en los cuales está a nada de hacer así y partir en dos a alguien. O arrancar un bracito, aunque sea, pero nunca lo hace. Es como que le coge y dice, podría, pero te voy a tirar. Y tú dices, ah, cobarde. Puedes continuar. Llegó un momento que me puse a apuntar insultos a Boba Fett y por qué no sabe responder como jefe mafioso. En plan de, le vacila el alcalde cuando le pide tributo, el asesino. El alcalde, es que me cago en todo. ¿Podemos parar un momento? Otro segundo en el alcalde. Dime, dime, dime. Otro segundo en el alcalde. Sí. Volviendo al rollo mafioso, qué puto inútil eres, qué mal quedas, qué cara de imbécil, qué poca calle tienes cuando entras al despacho del alcalde que te acaba de intentar matar y todo el mundo lo sabe y los cadáveres están fuera y dices, hola, me gustaría ver al alcalde. Y ellos dicen, oh, no puede verle. Y tú dices, vale, buenos días. Un comentario. El tío que está, el mayordomo no, el tío que abre la puerta es el tío más normal que he visto yo en una película, en una serie de Star Wars. Es un señor con el pelo largo y un bigote que tú lo ves y dices tú, este tío es muy normal. O sea, en plan, este tío es normalísimo. Sí. Ha sido, está viviendo su propia física ahí. Sí, o sea, ese tío, está en el universo Star Wars. No es de ahí. No es de esta galaxia. Luego vuelve a casa, vuelve a su casa y dice, cariño, he visto a Boa Fett. Es como en la peli. Pero peor. No sé, pero es hecho, en la serie le insultan a Boa Fett, ya no a nivel verbal, sino con acciones, constantemente, y él nunca responde. Siempre está diciendo, debo responder a esto, pero esto es como cuando alguien te insulta y tú luego en tu casa estás diciendo, tenía que haberle dicho esto, porque entonces él no hubiera podido replicar. Habría sido un corte, menudo zasca. Claro, y se lo está todo el rato pensando así, y es como todo el mundo le está vacilando. Le vacila el mayordomo, le vacila el alcalde, le vacila el asesino que ha mandado el alcalde para matarlo. Que luego le dicen, no, en realidad no lo he mandado yo, pero sí lo ha mandado él. Pero el alcalde le manda que vaya a la cantina porque dice que tiene que ver algo y cuando va a la cantina se presentan los dos hat que no tienen nada que ver con lo del asesino ni del alcalde porque además intentan matarle justo después. Pero justo después le dice, oye, no, que en realidad no hemos sido nosotros, que ha sido el alcalde. Así que cuando va a buscar al alcalde, el mayordomo le vuelve a vacilar, se vuelve a ir, pero Boba Fett, le mandan al wookie, tampoco mata al wookie, no mata a nadie. O sea, es el jefe mafioso más pacifista que he visto en la historia porque no quiere, es eso, es como serie de Disney o algo así, no quiero hacer daño a nadie. Porque lo único que hace es, eso sí, volatiliza a un tío que le intenta matar que está huyendo con un misilazo. Eso se lo concedo. Ahí pierde los estribos. Eso está muy mal. Eso está muy mal. No debería serlo. Estoy cabreado, estoy cabreado y ahí cancelamos a Boba, no deberías volatilizar. Un jefe mafioso, un jefe del sindicato del crimen de una ciudad no debería matar a nadie con sus propias manos. Además, pero es que, es que es divertido que sea Boba Fett, podría entender. El tío que le han dicho en una serie, en una película de Star Wars, lo poco que sabemos de Boba Fett es, no quiero nada de desintegraciones. En plan de, no mates gente. Y aquí es Boba Fett el que dice, no matemos a nadie, por favor. A nadie. No quiero matar a nadie. No me gusta matar a nadie. Menos a Bif Fortuna que llegue y le pegue un tiro en la puñetera cara. Ni siquiera le he dado una opción de hablar. No, no le dice nada. No le interroga, llega y le pegue un tiro porque era una escena post-creditos. Es como, no había tiempo. Dijo, te tengo que matar. Luego en mi serie me lo planteo. Pero no es así. No mata a nadie. Pero es que, si Boba quisiera hacer otra cosa, como lo que tú dices de ser un Marshall, lo entendería. Pero es que lo dicho, si quieres ser jefe del sindicato del crimen, no vengas ahora a hacerte el bueno. Ay, soy verdugo. No quiero tener que matar a nadie. Joder, pavo. Pues búscate todo trabajo. Me gusta lo que dice Walter Jenisovaco. El problema de Boafet es que tiene como esbirro a Danny Trejo como subordinado y no lo usa. Es que Danny Trejo tenía que haber aparecido, aunque sea como Chuck Norris en Los Mercenarios 2, llegando, matando a alguien con un machete. Con el rancor. Aparece con el rancor y le dice, ahí lo tienes. Sí, ya está. O sea, no puedes hacer eso. Es que es eso. Danny Trejo es un personaje que llega y está ahí para que tú digas, eh, es machete. Y ya está, no tiene ninguna otra. Es que ni al final sale cuando están reuniendo aliados, es el único tío que no va. No va porque ese día tenía que rodar machete 4 o algo, no lo entiendo, pero no va. No va. Y es una auténtica pena. Es una auténtica pena. No, 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 no. Está ahí que también uno, también yo esperaba que el entrenamiento del rancor tuviera su etapa, que igual que era instructivo para... La ha tenido presentación y final. Presentación y desenlace. El nudo. ¿Qué más da? ¿El qué? Bueno, el nudo lo tiene cuando le hace... Debo decir que me gusta esa faceta de boba de acariciar mascotas. O sea, porque lo hace con todos. Lo hace con el banta, lo hace con el rancor, porque a Grogu no le ha tocado demasiado, que si no, seguro que también. Este es un boba chiquito. Es que sí, es boba más simpático. Por cierto, ¿te has dado cuenta que sale la famosa estación de Toshi en esta serie? La estación de Toshi. ¿Tú te acuerdas cuando dice Luke en el episodio 4 pero ahora iba a ir a la estación de Toshi a recoger unos alternadores? Que es cuando empieza y no es justo. Lo típico, pues cuando le dice tienes que limpiar estos droides y dice pero es que tengo que ir a la estación de Toshi y tal. Pues esa estación sale que es a la que va Boa Fett a robar las motos para saltar el tren. Pero más allá de eso es que hay dos personajes que son los humanos que hay ahí que es con los que están intimidando los nictos y tal que son dos amigos de la infancia de Luke que son los que salen en las escenas eliminadas del episodio 4. O sea, esas personas tienen nombre y apellidos y es que llevan los mismos puñeteros trajes. Es decir, son ellos, son amigos de la infancia de Luke Skywalker que solamente están ahí para que tú digas no, pero escucha, ese a mí me gusta. ¿Por qué? Porque tú no te has dado cuenta. No se le dedica a tiempo, pero es para que yo diga ¡Coño! ¡Luke! ¡Mira! ¡Tus amigos van a morir! Claro, es como la estación de Toshi, mola. Y ya está, le está hecho como referencia. Igual que está como referencia, fíjate, hablan de Akito, por ejemplo, ya has pillado un montón de cosas. Yo estoy súper orgulloso porque fíjate, ahora que has visto The Clone Wars, cuando te llega y te dicen las brujas de Dazomir que abalgaban rancos por no sé qué, a que tú ya te haces una imagen mental. Sí. Porque tú ya conoces esa mierda. Sí, sí, sí. Y es bonito. Luego podemos hablar de cosas que entrecruzan y de... Hablaremos de Cadvain, pero no tenemos mucho tiempo, nos queda poco. Sí, sí, tendremos que hablar de muchas cosas. Los moteros, muy rápidamente, a mí no me molestan, a mí los moteros no me molestan, porque los moteros, los moteros a mí no me molestan porque me los creería tipo... pues, están copiando la cultura de Coruscant, yo me creería que dijeran esta es la ropa que se lleva en Coruscant, estas motos se llevan en Coruscant y ya está. Es una buena perspectiva. Así me lo creo totalmente, no me molesta lo más mínimo. A mí lo que no me gusta de los moteros es la velocidad de sus motos, eso es lo único que me molesta. Eso sí que no tiene excusa. Pero a mí me gusta por eso, por el entrecruce de culturas y que es como, tío, pues si te vas a... te vas a China y verás a gente que tiene carteles, su forma de vestir y tal, que es de países de todo el mundo. Los moteros estos estaban basados, me parece, que en una tribu urbana, vamos a decir así, de moteros de Inglaterra que iban con vespas y iban vestidos de una manera muy estrafalada. Están basados en eso, se supone. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo? Pues en el universo expandido hay unas motos que se llaman Scoop que son más rollo speeder, más molonas, más que si ves a alguien montándote en eso y dices, vaya, eres peligroso. No, vaya, me compras un helado. A ver, Robert Rodríguez, Spy Kids. Vale, es que ese es el problema. Entonces, tengo problemas con, no tengo problemas con los moteros, tengo problemas con que no se desarrollen. Mira, que aquí lo dicen, son los mods de Reino Unido. Eso, no se desarrollen, no tengan contacto, no hablen entre ellos de sus cosas, de sus vidas, ni con Boba Fett. Sus únicas interacciones son para quejarse a Boba de algo que está haciendo Boba. Es decir, apenas hay nada. Creo que la única interacción así graciosilla es al final, la última escena que aparecen que dice, que le das un melón al Wookie y a nosotros, no, esa es la única momento de, ay, son una familia, son un Wookie. Wow, somos colegas de pronto. Somos colegas, sí, es lo único, pero ¿por qué no me desarrollas eso? Porque me presentas el capítulo 3, en el 4 pasas como de la mierda, en el 5, en el 6, ni te cuento, y vuelven los mods en el 7. Y es como, no ha habido tiempo. Entonces, ¿para qué le dedicas tiempo a estos si no hacen nada? Porque tampoco tienen... Porque si no existes... Son modificados, en plan de... Los mods les hacen más letales. Lo que hacen con sus modificaciones es darle pataditas a un vehículo que se está moviendo que podían dispararle igualmente. Tener un soplete en el dedo para quemar un poco el mismo vehículo. Y tengo un ojo que se supone que con el ojo, no sé, veré mejor, no tengo ni idea. Ya está. Es decir, los mods, eso es lo que hacen. Lo que les hace más letales es esto. Ahora soy más letal. O sea, soy el anti-Clarkane. Me pongo gafas y soy más letal. O sea... Entonces, bueno... No, a ver, estaría guay que lo utilizaran en más de una escena. El tiroteo final es un buen momento para demostrar que tu brazo sirve para algo. Ya, yo diría una cosa. El tío que hace las modificaciones, el de las rastras rosas o amarillas, no me acuerdo. El tío ese, que creo que es un cantante o algo así. Cuando tú eres Boba Fett, un tío que se ha criado con los Tusken, un tío que está en el desierto, te encuentras a Fennex han tirado muerta del asco... También que Fennex es un ciborg. Ocurre en una escena y nunca se vuelve a hablar de eso. No, sí, por cierto, un gran desarrollo. Al menos es la única que tiene interacción y desarrollo con Boba, así que me salva eso. Pero mi pregunta es, Boba, no había un hospital. Un médico le has llevado a una... Literalmente le has llevado a un club de tatuajes. Porque es el rollo que te da cuando entras. O sea, cuando entra está literalmente una persona así con la espalda detrás y hay un tío que le... Es como hacerle un tatuaje. Entonces, tú conoces... ¿Ves que a una tía le han pegado un tiro y se está muriendo? Que por cierto, aquí ya te digo, la gente se muere cuando lo dice el guión, no cuando lo dicen las circunstancias de la escena y en vez de eso la llevas a un salón de tatuajes para que la salven y le sacan todos los fluidos. Hostia, las infecciones que tiene que tener eso, ya no digo nada. Y le dejas ahí el taller de chapa y pintura y es cierto que Fennec no dice nada. Al respecto. En absoluto. Es súper leal. Me has convertido en un cíborg, pero oye, ¿a quién tengo que matar? Hasta el infinito y más allá. Por ti, jefe. Yo lo daré todo. Porque come, sigue comiéndose que tiene un sistema digestivo así curioso, pero no sé, me hubiera estado guay. Carlos, la muchacha del brazo robótico la mano era humana, ¿verdad? Yo creo que la mano era como lo de la mano de Luke que tiene sin tocarne y ya está. A ver, yo me creería que sea humana. Yo creo que es humana porque es Spy Kids. La mano, la mano suelta. Spy Kids. O sea, tiene el brazo este robot y esto es una mano. Sí, Spy Kids. No funciona así Star Wars. Spy Kids. Esto es Star Wars. Spy Kids. Star Wars. Pero ¿qué pone en el cartel? Es totalmente humana. ¿Quién dirige? Estatuin. ¿Crees que aquí no hay hospitales y seguro social? Hombre, mínimo, mínimo habrá un sitio donde curen a la gente. Mínimo. Quiero pensar. Algo habrá. Pero no sé, es como que hay... Luke no tiene una mano robótica, claro, tiene una mano robótica. a ver, yo agradezco antes de nada, antes de seguir a lo siguiente, que ahora quiero hablar de Luke, pero yo agradezco la presencia de los moteros porque es como, coño, cyborgs en Star Wars. Está guay, no he visto demasiados. En plan Luke, que sí, Luke y Anakin. Pepe, Darth Vader. es el puñetero cyborg. Me refiero, nadie entiende a Darth Vader como cyborg, ni a Luke o Anakin como cyborgs. Y Ramchus Streams, gracias. Pero yo digo cyborgs, soy un cyborg porque quiero, no porque la lava me ha destruido el cuerpo y es mi única manera de seguir viviendo. O Gribus, ya, pero Gribus se ve como un robot, no es cyborg en lo que estoy diciendo, lo que digo es cyborg de modificaciones. No tiene corazoncito. Deus Ex Machina, digo, de Deus Ex Human Revolution, de Cyberpunk 2077, etcétera, etcétera. Airitz, gracias por suscribirte. Hablemos de Luke rápidamente. Esto, este, primero, primero que todo, me cago en mi puta vida y me cago en Disney porque este Luke no solamente es lo de la restauración facial y su puta madre, que con eso ya los actores son prescindibles, sino que su voz es sintética. Su voz es una inteligencia artificial, es que ya los actores a Disney no le hacen falta. Lo único que necesita es un maniquí y ya está y le pondrán encima a un actor y entonces, claro, el resultado es que la voz de Luke suena muerta. Parece que te está leyendo un cuento de, oh, tendrás que tomar una decisión, Grogu. Y me jode muchísimo a nivel, a nivel del futuro del cine. Por el hecho de actores sintéticos con voces sintéticas, a mí me parece fatal. Siguiendo con esto, este sí que es para mí hashtag not my Luke, porque este es un Luke Skywalker que aparte de, como dice Von Morrison Gray antes, hace chantaje emocional a Grogu, no aprende, es decir, lo de, no aprende nada de las decisiones que él mismo ha tomado, porque el chantaje emocional que le hace a Grogu, de tienes que o seguir con tu entrenamiento Jedi o irte con el, con Din Yarin, se olvida de que Yoda le hizo tomar esa misma decisión y él se largó. Su entrenamiento estaba incompleto porque, a ver, Grogu quiere volver con papá y Luke dice no, es ahora o nunca, es ahora o nunca. Te lo planteo de otra manera, a ver si te gusta más de la manera que te lo planteo yo. Cuéntame. Luke es un chaval que le sacaron de un desierto, como a su padre, y le dijeron te voy a convertir en caballero Jedi y dijo, vale, con salir de este saco de mierda me vale. Entonces, le enseñan, luego le mandan, le dicen, no, es que tu maestro ha muerto, pues te vas con Yoda y que Yoda te enseñe. Y le empiezan a meter un entrenamiento y le dicen que tiene que matar a su padre. Es decir, a Luke le entrenan no como Jedi, sino como arma Jedi para acabar con los Sith. Y en ningún momento nadie le pregunta una mierda acerca de lo que él quiere. Porque él, de hecho, quiere salvar a su padre. Porque siente afecto por él. Lo que no quiere es precisamente ser simplemente un arma de destrucción. Lo que hace con Grogu, al menos es mi interpretación, que yo sé que la gente está muy cabrada con la lección, es por primera vez en la historia de los Jedi no secuestrar niños y decirle tú qué es lo que quieres hacer. Porque si quieres, te puedes ir con tu padre, que es lo que deseas. Pero si te quedas conmigo, yo te voy a enseñar esto. Pero que sepas que estas van a ser las consecuencias. No te voy a decir las cosas desde cierto punto de vista. Te estoy diciendo, si te quedas aquí, te va a costar tantos años que probablemente no le vuelvas a ver nunca. Estas son las consecuencias de tomar este camino. Esto no es que guay, vas a ser un caballero, vas a vivir aventuras, que es la mierda que le vendieron a Anakin. Esto es, si te quedas aquí, estas van a ser las consecuencias. Y si te vas, puedes estar aquí. Por eso te doy a elegir, porque es tu decisión que lo dice en el propio capítulo. No sé si realmente esto le interesa. Y le dice a Soka, sigue tu instinto. Entonces le da a elegir, le dice ¿qué es lo que quieres hacer? No es te hago chantaje emocional porque si no tiene que ser una cosa o la otra. Es por primera vez un Jedi le da la oportunidad a un niño de decir oye, pero tú ¿qué quieres hacer? A mí me viene de puta madre para abrir mi Academia de Jedi que tú te quedes. Pero esto es decisión tuya. Si te quieres quedar conmigo y aprender que estas son las consecuencias o prefieres vivir tu vida, la que tú elijas. Y por eso me gusta este look. Me gusta ¿cómo lo han hecho? Entiendo tu interpretación, pero el propio Luke explica que sus lazos emocionales con sus seres queridos le frenarán. Y yo ahí no paro de pensar en Luke con el entrenamiento de Yoda que siente que sus amigos hacia los que tiene lazos emocionales corren peligro y se larga. Claro. Y es un error. Pero es la decisión que él tomó y entonces él debería... Luke lo considera un error. Él debería entender que... que la vida es más que esos viejos códigos de una orden muerta. Pero eso lo descubre después. Eso lo descubre. En el episodio 8. Pero ahí es como, tío, ahí me estás sonriendo, ahí Luke estás sonriendo y muy de todo que bien, pero es como, mira, o eres Jedi o eres esto. No es una de ahora es el momento de esto, más adelante puedes volver. Lo pone como una decisión de ahora o nunca y no me gusta eso. No me gusta que no permitan que Grogu vea a su padre. No me gusta que aíslen a los futuros Jedi de toda su vida para mantener, porque Luke pudo disfrutar de esos privilegios de estar con sus amigos y la cosa salió bien. Y para mí eso es muy radical de o ahora o nunca, de que nunca podrá volver. También te digo una cosa, tú date cuenta de que aquí Luke está intentando reconstruir una orden antigua con los restos que se ha encontrado él. Es decir, aquí Luke tiene 28, creo que tiene 28, 26 tacos y está intentando, es que él mismo lo dice y dice, no sé si estoy haciéndolo bien, en plan, es que se nota que está intentando hacerlo lo mejor que puede sin más. A mí me gusta que le dé esa opción porque ha visto los problemas de hacerlo de otra manera, pero es cierto que está cayendo en los mismos errores, pero es que esos errores tienen sentido si vemos a dónde le van a llevar. Porque Luke precisamente es precisamente esos vínculos con las personas lo que hace que dude de su propio sobrino y se lie pardísima. Es ahí ese momento de duda que tiene porque es esa persona, es una persona con la que tiene un afecto enorme y por eso se va todo a la mierda. Es decir, este Luke es coherente, es coherente con lo que va a venir después. ¿Que está cometiendo cagadas de los Jedi? Sí, pero también está, tiene su rasgo de instintivo, de sigue siendo Luke. A mí al menos me ha gustado mucho esa interpretación. No sé, a mí me ha parecido un Luke muy eso, muy cómodo, muy absoluto, que sí, que más adelante en el episodio 8 mirará atrás a todo esto, pero ahora me parece muy Happy Flower sonrisitas. Lógico, acaba de empezar, se está montando en la escuela. Acaba de empezar, pero cuando dice todo eso de los fallos, es muy, eso de no sé si lo estoy haciendo bien, es la sonrisa de un político haciéndose el humilde. No es una persona que realmente tenga un momento de duda. No le permiten a Luke ser vulnerable. Es como bueno, no sé si lo estoy haciendo bien, sonrisa colgate. También te digo que es que la serie no va de esto. La serie no va ni de Luke ni nada. Es que también es... Hablemos de... A ver, la serie va de Boba Fett, pero no va de Boba Fett. No pinta aquí. Hablemos del elefante en la habitación. Este capítulo, por muy interesante que sea, no pinta nada, absolutamente nada en esta serie. Pero es que nada, cero. O sea, este capítulo te obliga vilmente, te pone un cuchillo en el cuello y te dice tienes que ver del libro de Boba Fett si quieres entender cómo va a empezar la tercera temporada de Mandalorian. Este capítulo es una guarrada a nivel narrativo. Porque por mucho que me dijeran que Boba Fett va a ser de Mandalorian 2.5, esto es una guarrada. Esto es el DLC de Mass Effect 2 antes de Mass Effect 3 que nadie te avisó que tenías que comprarte y te lo comiste después. Es una putada, es una putada como un piano. Y encima tienen una pequeña referencia a cómo va a acabar la escuela de Luke porque después de que vuelen el santuario de Garza y esté todo en llamas, hacen el típico fundidito y de las llamas sale la Orden Jedi y la nueva academia que es como va a acabar en llamas. Es como ay Filoni eres tan sutil. Pues hace ese fundido en plan de va a acabar todo en llamas. Pero es que no contento con eso te ponen a Ahsoka en plan de acuérdate que tenemos una serie con esta que nadie te dice Ahsoka me da mucha penita. Te hago una pregunta. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla que es una pregunta que poca gente se hace y es tan sencilla como ¿me puedes explicar cómo puñetas Mando ha encontrado ese planeta? ¿Sabe quién es Luke? ¿Cómo? Porque ha visto las películas. Pero las películas no te dicen qué planeta es ese. Ha leído el guión. O sea, es que dice estoy buscando a Skywalker ¿nadie le dice el nombre? Para empezar ¿no se vuelve a reunir con Ahsoka? O sea, él llega al planeta secreto yo me imagino que Luke mantendrá su Academia Jedi en secreto no lo pondrá en la web datos de contacto estoy en el planeta tal con mi nueva Academia Jedi recién montada dale al like y ven a ver los cursos de verano o sea yo me imagino que llega aquí porque el guión lo dice porque quieren adelantar estas escenas tan importantes porque Filoni no sabe tener paciencia te lo quiere contar todo ya y rápido y por el gaznate porque también pasa con The Mandalorian el propio Mandaloriano tiene o sea toda esta serie me responde muy poco de lo que quería saber de Boa Fett y demasiado de lo que me esperaba de The Mandalorian en la tercera temporada porque me responde ¿qué pasa con el credo del Mandaloriano? ¿cuáles van a ser sus decisiones? porque se ha quitado el casco ¿qué pasa con el sable oscuro? ¿qué pasa con Grow? ¿cuándo se van a reunir? todo eso me lo responde esta serie y es como ¿esta serie debería contestarme esto? porque lo convierte en los mando debería estar ahí como un mercenario deberíamos verlo desde fuera no desde dentro claro y en cambio vemos secuencias importantísimas de su desarrollo vemos la construcción de su nave nueva que sustituye a la Razor Crest no sé supongo que no me gusta nada la nave nueva no me gusta nada lo que no sé es dónde van a dormir ni dónde van a llevar a los prisioneros es que lo bonito de la Razor Crest me gustaba la Razor Crest porque era nuevo no era un modelo esclavo uno que era lo evidente era oye esta es una nave nueva para una serie nueva que tiene la familiaridad de que el tío tiene la armadura mandaloriana pero la nave no es una esclavo y ahora es como oye ¿os acordáis de la amenaza de la amenaza de la amenaza fantasma de puta madre aquí tenéis es que el episodio 5 es el capítulo 5 de esta serie es un homenaje totalmente al episodio 1 te ponen las escenas de la carrera de vainas te ponen el canal del mendigo ahora del wendigo ya no me acuerdo te ponen un montón de cositas para que digas ah mira que por cierto nadie ha quitado las vallas de verdad desde el episodio 1 nadie ha quitado esas tablas de madera que destrozó Anakin esas tablas tienen que estar ahí para hacerte un guiño guiño en 30 y pico años nadie ha quitado esas tablas esta twin de verdad esta twin de verdad pero que hay casas al lado hay casas al lado de esas tablas y nadie ha quitado esas puñeteras tablas ni las ha usado para quemar algo aparte de que no me gusta nada por el fanservice de la nave este episodio es el mejor rodado que hay pero porque lo hace Price Dallas Howard y lo hace muchísimo mejor que todos los demás pero no me gusta la nave no solo por el fanservice sino porque no es una buena nave para un mercenario donde metes el cargamento lo que tú has dicho donde duermes no es una nave es un caza porque un caza recompensa es que era un caza que hace con eso sabes lo que espero y lo que creo que en la tercera temporada se va a hacer con una nave más grande donde pueda atracar ojalá esta nave porque si no no habría sentido si no no habría sentido pero ahora imagínate a esa pobre gente que haya dicho Boa Fett como tú que pereza y empiece la tercera de Mandalorian y aparezca el Mandalorian con Grogu con Grogu y el M1 y es como perdona y la gente que cojones ha pasado aquí es una nave que literalmente estaba hecha lo dicen para la guardia real de Naboo era una nave de escolta escolta no es una palabra rusa es escolta vale entonces es un poco no sé es como que han tomado un montón de decisiones basándose en esto les va a molar mucho a los fans en vez de esto tiene algún sentido para la drama a estas alturas Filoni a estas alturas Filoni y Favreau deberían como personaje el personaje de la mecánica de Pelimoto me flipa me encanta quiero una serie quiero una sitcom de ella y su taller vale me encanta me encanta sus diálogos como se relaciona con los droides nos ha dado que los de agua son furros nos ha dado todo lo que podíamos esperar y más de hecho tiene al droide pequeñín que es del de Fallen Order ese droide tan chiquín pues es de Fallen Order es un diseño exclusivamente de Fallen Order y es como ah guiño guiño más cositas vale guay y es un personaje super guay super aurochale y hace un efecto cómico perfecto maravilloso porque aquí también le sueltan hablemos del efecto cómico y humorístico que tiene esta serie Boba Fett tiene un humor raro y con raro me refiero a que Boba Fett debería ser el típico personaje que le pega que hace bromas sin saber que hace bromas si si que la gente se ríe y les como que claro ese es el rollo pero cuando le dice lo de no le quites ojo de encima perdona antes de nada era una expresión me gusta mucho lo que ha dicho Trask 91 Uchini el Nia de Star Wars oh dios mio ahora es canon si esto es muy curseado si 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 el regreso de Grogu nos parece un poco arrepentimiento del final de la segunda temporada de Mandalorian no no creo que sea arrepentimiento de hecho creo que es precisamente una falta total de paciencia para poder hacer esto tranquilamente o sea tú date cuenta que a la serie de Boba Fett que tiene 7 capítulos que es poquísimo le han quitado 2 capítulos de su propia historia para dárselos a The Mandalorian o sea le han quitado totalmente todo el desarrollo de personaje que merecía Boba Fett lo tiene Din Djarin claro o sea Din Djarin evoluciona más en sus 2 capítulos que que Boba Fett Boba Fett cuando empieza en su momento actual presente no hablo de los flashbacks tiene el mismo comportamiento que cuando acaba exactamente el mismo ya está no cambia nada no cambia nada entonces es como te contestan al tema de pues eso de la secta que la secta yo a ver esto creo que lo ha dicho mucha gente y no soy el único que lo piensa pero si sois 3 a lo mejor no deberíais hacer combates a muerte quiero decir esta secta se va a acabar muy rápido a lo mejor por eso quedan pocos que dices a lo mejor han ido han ido muriéndolos han ido cazando a lo mejor es que se han matado entre ellos porque tienen pinta son un poquito fanáticos que te meten un flashback de la noche de las mil lágrimas que es un flashback simplemente en plan de mira como mola esto pero igual para que me metes un flashback que no ha visto el personaje protagonista no lo ha visto Din Djarin no vio eso y me lo metes solamente para que yo diga buah referencia Terminator que bonito el holocausto madre mía increíble el genocidio es brutal que tremendo Star Wars dándonos la merca que queremos pero si es que esta serie responde todo el rato a ese instinto barato de lo dicho de esto les gustará a los fans esto les gustará a los fans y lo puedo entender al principio en el sentido de cuando estás empezando cuando eres inexperto y eres nuevo y te hace mucha ilusión que a la gente le gusten las cosas pero Filoni ya tiene experiencia Favreau ya tiene experiencia el equipo responsable de todas estas películas de todos estos capítulos tiene experiencia no hay excusa para a los fans les va a gustar esto como pilar de toda la serie a mí me gusta pero fíjate es que te responde hasta dudas hasta cuestiones que se habían quedado en el entredicho de Mandalorian como el tema de si a Bo-Katan le regalaron el sable oscuro porque entonces Din Djarin lo tuvo que ganar o lo quería ganar Bo-Katan o sea es en plan pero no tiene sentido y hasta le dedican un capítulo de la trama a explicarte por qué eso no funciona por qué Bo-Katan todo el sistema que hubo era equivocado por qué la odia la secta esta es como joder te cuentan cosas súper importantes y súper interesantes que me interesan pero no aquí no en este momento de verdad no hacía falta o sea es como todo el capítulo de la escuela de Luke me puedes hacer una serie de Academia Jedi y yo te la compro pero no me no me puedes hacer esto aquí es que además me enseñas que hace Luke que hace Luke elevando a todas esas ranas en plan Grogu vas a poder devorar a todos estos seres vivos con la fuerza ¿por qué te crees que Yoda estaba en ese pantano? ya pero es eso que Luke le haga a Grogu un si te quedas aquí hay galletas no me parece muy y también Luke llevando a Grogu a cuestas en la mochila dando volteretas como hacía en en Dagobah sí como hacía en Dagobah tenía sentido cuando se estaba entrenando no tanto ahora es la misma mochila claro es la misma mochila en los mismos movimientos y es como ¿por qué? porque Luke tiene nostalgia de llevar un bicho verde a su espalda yo que sé ya eh técnicamente técnicamente debe ser eso sí pero es que es eso es gratuito no aporta nada es como ay mira es como en la peli ay mira es como aquí ay mira es como acá pero nada es como en Boba Fett es una serie derivativa es que es eso Boba Fett son tantas referencias que no tiene su propio espíritu tiene los moteros eso es lo triste tiene los moteros y el giro pero es que The Mandalorian tiene su propio aire es lo que claro lo que tanto me quejaba yo de la segunda temporada de Mandalorian es que abusaba de las referencias claro ni siquiera tiene una primera temporada la primera de Mandalorian y también es bonito que Fausto Granado se suscriba muchas gracias es muy bonito el libro de Boba Fett es continuar con el espíritu de la segunda temporada de Mandalorian y tirar más allá es como es no entender que lo bonito de Mandalorian era que creaban algo nuevo y decir mira vamos a jugar sobre seguro y ya está es una auténtica pena mira de hecho tengo puesto aquí una cosa de lo que hablaba antes de que Fenix San es Boba Fett lo que tú esperas ver en Fuego Fett cuando va a asaltar el palacio ella es la que hace el reconocimiento ella es la que espía la que corta los barrotes la que cubre a Boba de las oleadas mientras Boba arranca la nave la que abre la puerta para que pueda escapar la nave es la que hace absolutamente todo el trabajo Boba Fett entra persigue un droide mata ratas un rato que le vacila bastante le vacila hasta el turno de mata ratas y es el único y le amenaza le dice soy Boba Fett y ese droide es el único que sabe quién es Boba Fett es el único y no sabe quién es Boba Fett y se desconecta que es como esta escena no sé si es graciosa pasando la mano por la cara otra vez es como mira ¿sabes qué? paso pum y se desenchufa es una pena es una pena tan grande de verdad ¿sabes qué da más pena aún? ¿qué? Kat Bain Kat Bain espera ahora voy con Kat Bain solo tengo una cosa más vale lo que hablábamos de referencias y guiños ¿sabes esta escena que se tiran como un minuto diciendo tengo que encontrar un acelerador de no sé qué rollos y le traen un palo largo los de aguas sí ese palo largo ¿sabes qué es? sorprendeme es el palo que usan en el compactador de basuras del episodio 4 es eso es ese cacharro y es para que digas mira es el cacharro del episodio 4 el compactador de basuras y es en plan de si lo tuvieran ahí puesto no me importaría pero es que hacen que lo busquen y que lo traigan y que se vea y es como mira es importantísimo porque es el palo del episodio 4 mi espíritu acaba de abandonar mi cuerpo es muy por cierto por cierto antes de pasar a Cap Ben que ya lo dejamos además con esa la explosión del local de Garza es totalmente gratuita y ¿por qué explotan el local de Garza? porque te tienen que decir eh el único sitio donde Boba Fett no se le respeta se le tolera ha explotado sí en plan de este es el único sitio donde se le ha visto interactuar a Boba en toda la ciudad los únicos amigos bueno amigos la única gente no enemiga de Boba Fett ha muerto ha muerto ha muerto totalmente y aún así llega Cad Bane que Cad Bane tiene hablando de cosas bonitas una de las mejores entradas que he visto yo de un personaje en Star Wars y eso me lo tienes que reconocer le ves le ves le ves y dices va a pasar algo chungo va a pasar algo muy chungo a ver quizá es que ya me la sabía cuando tú me la contaste vamos ya la sabía cuando la vi porque tú me la habías contado y fue como bueno supongo vale pero es que viene hablemos de que a mí desde luego de desierto para entrar guay eso es muy él eso es muy Cad Bane vale o sea no va en nave él atraviesa el desierto para llegar y hacerse el guay o a mí me encajaría más que hubiera aparcado la nave un poco lejos para caminar lento como hacía Krennic en Rogue One que la aparca tomar por culo solo para llegar a la granja andando puede ser hay que tener hay que tener una entrada dramática a mí de Cad Bane me gusta mucho el maquillaje que le han puesto porque es es real ¿no? no es 3D yo creo que es real yo creo que es real todavía no ha visto nada sobre la serie de Making of creo que es real tiene pinta de ser real yo creo que es real y está guay pero al mismo tiempo una cosa que me que me resulta muy extraño de este Cad Bane el cardio el cardio no hay que en ochenta y pico años vaya salud sí pero también algo que me resulta muy extraño de ese maquillaje es que da la sensación de que siempre está así la sensación de que siempre está como un viejo con un moín o así pero por una razón de diseño ten en cuenta que no tiene pupilas que muevan los ojos es decir siempre mira la desviación y no tiene nariz entonces todo lo que puede hacer es esto ya y es todo si te das cuenta eso sí el diálogo me parece un poco mierdas ¿por qué? porque no es un diálogo donde se estén respondiendo cada uno dice lo que quiere y el otro dice otra frase es como cuando te haces un personaje en un juego y el otro te está contando su vida y tú puedes responder una serie de opciones y da igual el otro personaje va a decir lo suyo porque uno le dice ¿cómo te llamas? no deberías meter tus asuntos en no sé qué dile a tus jefes que no pasen la especia Boba Fett trabajó para el imperio bueno que por aquí nada que no va a pasar nada no deberías haber dejado la armadura es como ¿estáis hablando en la misma conversación? parece que lo han rodado en dos días diferentes y no se acordaban de qué decía el otro no y también no sé Cadvain Cadvain tenía como una actitud más lanzada ¿no? el tío tenía como su puntillo sin vergüenza o de molón de creído hombre insisto de creído lo tiene de sobra y tiene ochenta y pico tacos claro pero ahí ahí no es creído suelto ahí es creído de os voy a matar a todos y esto es serio bueno pero a ver es lo que hace que un detalle que me encanta aparte que es la canción de I shot the sheriff y todo el rollo es que revienta tiros al ayudante que el ayudante es un paquete porque le da tiempo a disparar pero le pega le pega cincuenta tiros encima en plan para que aprendas hijoputa y está súper mal hecha la escena por una sencilla razón o sea no es súper mal hecha el tiroteo que eso está guay sino que sale todo el mundo a por el sheriff al otro que le den nadie va por el ayudante ¿quién se va a preocupar por el ayudante? pero la escena está muy mal porque tú te crees que ese tío está vivo en plan de ay traes un medpa e incluso le sacan un desfibrilador y le sacan movides y es como ah vale le ha dejado súper tocado pero ya y luego te dicen en el capítulo siguiente no 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 si está muerto y digo ¿y por qué no te dejas con tantos capítulos de Star Wars que dejan al tío en plan de está muerto y ya luego lo resucitaremos ¿por qué en este lo dejas en plan de va a sobrevivir pero en realidad no está vivo o sea es raro hacen lo contrario porque te da la sensación de que Coco Band va a sobrevivir y en el siguiente te dicen que no que está muerto hasta que no llega a la escena de mierda poscrédito hombre porque por supuesto hay que apuntar a la siguiente serie ninguna serie puede existir por sí misma todas las series tienen que existir en correlación con las demás además tiene un nombre cojonudo Robocop porque vamos a ver es Robocop totalmente es eso es eso ya está pero bueno me da penita como muere Cat Bane porque yo creo que Cat Bane merecía algo más espectacular pero a ver Cat Bane el problema que tiene es que sale al final del penúltimo capítulo y en el último sale para decir una cosa esperar a que se acabe todo el combate y luego aparecerte un callejón en plan de hostia es verdad que era a las 5 coño bueno también te digo que tiene unos huevazos si no con lo del rancor con el rancor o sea tiene unos huevazos ahí es como ahí está o sea la especie se llama duro por una razón o sea el tío otra cosa no pero los huevos los tiene donde los tiene que tener y pero no sé tiene como sabes cuál es el problema también de Cat Bane que tú por ejemplo ya conoces al personaje y en la sexta temporada la mitad que cancelaron iba a haber una relación directa entre Boba Fett y Cat Bane que de hecho iba a acabar con el famoso disparo que tiene Boba en el casco el bollo que se lo había producido Cat Bane en el que se supone que Boba Fett iba a matar a Cat Bane y iba a heredar el título de cazar compensas guay porque Cat Bane era el mejor cazar compensas pero si ahora me dices que Cat Bane seguía vivo por ahí entonces bueno pues ha tenido compensación todo este tiempo y ya no sólo eso sino que Cat Bane fue adiestrado o eso se iba a contar ya no sé si es canon o no por Django Fett y en la serie iba como a tomar como pupilo a Boba Fett y por eso está ahí esta tensión extraña entre ellos y tal y es como ¿por qué no habéis desarrollado esta conversación? ¿por qué no habéis hecho que Cat Bane se cargara a los Tusken? ¿por qué no habéis hecho que Cat Bane explorara este movimiento? cuida porque Cat Bane también se ha enfrentado a Fenixan o sea Cat Bane se ha enfrentado a todos estos y da igual podía ser otro malo de relleno pero te ponen a Cat Bane para que digas como mola es Cat Bane pero no lo aprovechan pero si no has visto Clone Wars es como ¿quién? claro ese es el problema y esto es lo que yo te quería decir cuando veas estas series y tienes ya el conocimiento del otro te quedas con la sensación de ¿pa esto le sacáis? sí mi pobre muchacho ¿lo habéis masacrado? look what they did to my boy es una pena es una pena totalmente es que le gusta el simbolismo no le permiten tener grandes escenas por sí mismo y le matan clavándole un pincho a ver que el simbolismo está guay porque es lo de los tusques lo de la familia de la tribu y tal que está guay pero está muy mal ejecutado está muy mal ejecutado y también lamento mucho no haber visto las botas jetpack que tiene Cat Bane me hubiera gustado verle con las botas volando contra el rancor las botas habrían venido bastante bien hubiera estado guay pero también sabes con quien pienso lo de mirar lo que han hecho mi muchacho con los gamorreanos los gamorreanos son unos putos inútiles en todas partes llegan tarde a todos los sitios pero es que lo de los gamorreanos a mi me da una pena me da una pena tremenda porque es en plan son bichos que les han puesto contra asesinos literalmente de un gremio de asesinos y daban hostias al principio de la serie son luchadores de jaula prácticamente y son peligrosos y aquí 5 tíos les empujan es que ni siquiera se matan les empujan y los tíos están como no podemos mis pobres cerditos o sea yo eso me dolió te lo juro digo no hombre los gamorreanos no les hagáis eso y luego está el otro bicho hecho de Vescar que es que cresantan el negro que le disparan tiene una escena a lo platún pero más macho todavía en plan del guion no ha dicho que yo deba morir todavía le enchufan 27 tiros pero es que después de los 27 tiros se pone a correr delante del droide que luego el droide le mete una patada da igual que los cookies son duros pero es que a Chiwaka le pegan un tiro en un brazo en el episodio 7 y se queda tocado un ratito hasta que le curan o sea me estás diciendo que Chiwaka era un Chiwaka no tenía la constitución alta Chiwaka Chiwaka era un guerrero y este tío es un bárbaro en Dragones y Marmorras Arcángel gracias por regalar la suscripción por Dios 128 suscripciones en cada Dios santo Dios santo hablemos de yo creo que generación de cristal generación de cristal hablemos de el pelo es negro el Vescar es negro no ves la relación es posible está hecho a lo mejor se tiñe de Vescar es posible es posible hablemos de algo que yo creo que es importante el Rancor hablemos del Rancor el Rancor es una de las cosas que puedo decir esto es jodidamente épico voy a decirlo esto es jodidamente épico me gustó porque ya a esas alturas sabes que pasa que a esas alturas de la serie me había olvidado de que había un Rancor porque habían pasado cuatro capítulos es fácil olvidarte me había olvidado que había un Rancor y yo no sabía que estaba pasando y ya cuando vi el Rancor dije que luego dije ojalá hubieran enseñado algo de esto antes pero bueno y dije mínimo se tiene que comer a alguien bien pero luego me pones al Rancor desbocado cargándose todo y ya me vuelve a la cabeza lo de el jefe mafioso que quiere defender y proteger a la gente y ni siquiera le y ni siquiera le calma Boba Fett otra vez le vuelven a quitar el protagonismo si yo estaba todo el rato como ojalá ojalá y dijera y ese fuera su gran momento triunfal el gran momento triunfal en el que aparece Boba Fett y dice y el otro ah y le haga un padre de Superman si y ya está pero no tiene que salir Grogu porque si no para que sacas a Grogu y que por cierto el reencuentro entre Mando y Grogu es una mierda a nivel dramático que si me gusta que salte y le abrace eso es muy cuqui me encanta pero es es que es querer acelerarlo todo y está muy mal hecho no sé o sea por un lado si Jan Goffett tuviera una moneda por cada clon suyo que va montado en un rancor tendría dos no es mucho pero es curioso bueno eso hay que ver si en resumen ya para términos generales que tú me decías que te tenías que ir sobre las nueve términos generales por cierto ni la última escena posqueritos es para Boba Fett ahí lo dejo el final de la serie no es para Boba Fett el final de la serie es para decirte se viene mando si lo último que ves de Boba Fett es que está repartiendo melones a Wookies y es el último capítulo es el único donde Boba Fett pelea decentemente o pelea como tú quieres ver pelear a Boba Fett esto yo lo he dicho ya varias veces pero es que si hago una película de Terminator y el Terminator no hace nada hasta los 5 minutos finales no es una buena película de Terminator ya está me puedes contar que el Terminator tenía sentimientos aprendió a convivir con los humanos lo que tú quieras el Terminator tiene que matar a alguien pero el Terminator tiene que disparar a alguien aunque sea en la rodilla y nos reímos todos pero tiene que hacer algo entonces conclusiones finales conclusiones de esta obra merece la pena bueno merece la pena no es obligatoria para ver The Mandalorian al menos os veis el 5, el 6 y el 7 y ya podéis tirar con eso con eso estáis más que curados de espanto ¿merece la pena ver el libro de Boba Fett? no es una amalgama de cosas hechas de una forma muy rara porque es eso el capítulo de Luke mi fan estaba dando saltos pero por otro lado estaba pensando en la eticidad de quitar a actores para hacer esto que una cosa es que lo hagas a modo de referencia en un cameo y otra cosa para quitarle trabajo a la gente que si le das trabajo a diseñadores gráficos pero no a actores y matas la interpretación o sea tanto nos quejamos de la mierda o sea como vuelva a ir a alguien hablando del Bose no del Miguel Bose sino de versión original de la versión original cuando tenemos ya inteligencias artificiales fingiendo voces es como ah te suena mejor la inteligencia artificial que el doblaje en español eh nena pues no ahora el doblaje en español está mejor chúpate esa entonces es una serie necesaria para ver The Mandalorian la tercera temporada así que la mayoría la tendrán que ver a la fuerza pero no es una serie que se haya ganado nada por sí misma todo viene de prestado las cosas que más molan es que no es ni un libro ¿dónde está el libro? es el libro que escribe Boba Fett sobre lo guay que es la gente que no es él es el libro el diario de Boba Fett diciendo que guay son mis amigos Boba Fett sus amigos es es un es una pena es una pena tremenda porque es como tanto potencial desperdiciado tantas historias que se pueden haber contado y hay cosas muy buenas insisto lo de los Tusken me encanta me encanta el ritual para quedarse el palo gafi me encanta lo del lagarto rollo ayahuasca para tener su propia visión que tiene ciertos simbolismos y te lo quieres currar y entender un poco a tu manera me gusta lo del asalto al tren me gusta esa parte del frasco me mola pero mi pregunta es que la estructura está muy mal hecha la parte central la importante que se supone que es la mafia no está por ningún lado está dispersa y cuando te lo empiezan a contar cambian a te voy a contar de Mandalorian tercera temporada y el final es una cosa muy rara donde no muere nadie que te importe los gamorreanos no tienen ni nombre debí sospecharlo cuando no le pusieron un nombre se podrían haber llamado gru y gru y ese que puto inútiles que son pero yo les quería eran mis gamorrean boss ya no a mi también me da pena cuando mueren pero es como no merecíais morir así que al menos os peguen un tío os partan la cara no sé es que también la disposición de es que es un puto inútil hasta para la estrategia porque dicen vamos a cubrir todos los barrios una persona en el barrio de los Trandosanos dos en el espaciopuerto diez en la zona de los clatoidianos y nosotros nos quedamos aquí y es como pero maravillosa jugada pero pero por qué hacéis eso los dividís por especies os hay que decir los gamorreanos por un lado el guqui por otro los humanos por otro o sea sois especistas cómo va esto es es raro pero mira también antes de acabar una cosa que me encanta de esta serie es el producto de Star Wars que más se curra la presencia alienígena en una serie ay antes de nada todos salen todos los tipos antes de nada lo de Bob Morrison Gray lo de tirar un cohete a un campo de fuerza ah cómo por qué Boba Fett que eres que tienes experiencia militar me cago en mi puta vida que has luchado contra gente por qué no uso el jetpack es una pregunta que nos hacemos todos a ver por qué no usa el jetpack parte uno por qué disparas un cohete a un campo de fuerza por qué va desarmado cuando vas a extorsionar a alguien por qué vas desarmado por qué vas con el casco caminando por las calles cuando un francotirador te podría pegar un tiro había una teoría muy buena que decía eh la Twi'lek sabía que le iban a emboscar y le llena de dinero el casco para que vaya sin él y yo hostia qué bien pensado no era eso no no era eso y hubiera estado muy bien hubiera estado muy bien que hubiera sido por eso pero nadie va armado nadie va armado y los gamorreanos es graciosísimo porque se deben perder en un puesto mirando ofertas cuando atacan estos dos porque tardan en aparecer dos o tres minutos y es como ay que estábamos protegiendo a este coño el jefe hostias a mí me gusta porque son como los guardaespaldas del alcalde en el episodio de los Simpsons de ¿a qué sabrá una nube? ¿sabes? es como cualquier cosa habría estado mejor que esto cualquiera Tusken hubiera estado bien porque no sé podría haber seguido relacionándose con Tusken una alianza un grupo de personas que no sean tres malamente puestos habría estado bien porque es es mi tío el militar la asesina que todavía está en activo los dos pandilleros que hacían sumo hasta anteayer el cazarrecompensas que es un boina verde y los matones canis del barrio ese es el grupo ¿qué grupo mafios es ese? honestamente la verdad es que hubiera molado que hubiera reunido a los cazarrecompensas del imperio contraataca eso habría estado muy bien o sea porque además es algo que todo el mundo esperaba y en vez de eso pues ha salido un montón de gente pero es que hasta podían haber sacado el puñetero Kat Bain que hubiera sido un enemigo luego un aliado se hubiera escapado al final pero en vez de eso Kat Bain al principio es un aliado hasta que le pagan más y es como hey mercenario life y aprovechas para hacer mierdas pero no puedes hacer que los spikes sean los malos en el 2 luego bueno pueden serlo o no y luego al final ah sí si eran los malos qué mierda de cosa es esa y es que hasta me podías haber hasta lo del rancor me toca los huevos porque hay un rancor hay un puñetero rancor en The Bad Bats que ya lo verás tú y yo pensaba que iba a ser ese rancor y ni siquiera es el mismo rancor y me molesta me molesta que no es el mismo rancor me molesta porque estaba ahí la oportunidad estaba ahí estábamos así así de cerca y no vayamos es la tragedia de Boba Fett el libro es una oportunidad perdida me lo he pasado bien me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien ese rancor no es el rancor la serie entra como un Aquarius es decir la serie no la he sufrido es que se llamaba Muchi el rancor que yo quiero se llamaba Muchi y era un rancor hembra y creía que iba a ser ese y no era ese y ahora quiero saber qué tal está Muchi y si le ha pasado algo entiendo ya conocerás a Muchi bien ya la conoceré ya la conoceré pero yo eso a mí la serie ha pasado sin pena ni gloria al menos no la he sufrido desde luego eso veía un capítulo y era como pues ya han pasado 40 minutos ni tan mal pero estoy un poco del señor topo de quiero que me devuelvan mi tiempo la verdad es que es un poco es a ver insisto yo la disfrutaba por el lado fan de ah bueno se amplía el lore esto está guay mira moradores de las arenas que te explican que Tatooine antes era un océano que eso también es del lore antiguo eso está guay mira tiene su cultura no son todos asesinos eso está guay que haya muchos alienígenas diferentes y que sean todos malos eso también es muy del emperador todos los alienígenas son malos curioso de hecho solo matan a los gamorreanos porque no sé es un poco así el Wookie bueno como era de la serie de cómics no lo iban a matar aquí pero bueno tiene muchísimas referencias más ocultas que bueno paso a decir porque ya haré un vídeo yo por mi cuenta haciendo todas las referencias del mundo porque es que si no me tiro aquí horas y pero es eso que es que me da la sensación de que es una serie que dices no sabes ni que has querido contarme hasta el último minuto y esta serie me cuenta tres historias diferentes muy mal ordenadas muy mal ordenadas y para eso me podrías haber hecho tres miniseries sueltas y te hubiera salido mejor pero no las habrías visto entonces te ponen esta y yo creo yo hubiera visto todo pero yo creo que la suerte de esto es que el nivel ahora mismo para Kenobi está aquí está aquí está aquí así que Kenobi Kenobi no tiene que esforzarse mucho para hacer las cosas bien tres meses que quedan tres meses para Kenobi para ver a a Ewan McGregor madre mía a ese hombre a ver qué ocurre con la serie a ver cómo es en Tatooine en Tatooine otra vez Tatooine que no lo tenemos visto ni nada Tatooine cuántas horas ha salido Tatooine en pantalla demasiadas creo que Tatooine ha salido más que lo que dura la trilogía original cuántos Hello Dare escucharemos en esa serie cuántos Hello Dare escucharemos por episodio es la pregunta a ver yo creo que mínimo dos mínimo tiene que haber dos en la serie en general ya no digo nada y tiene que haber cosas Hello Dare High Ground incivilizado yo creo que después de todo esto vas a venir sabes que es lo bueno de esta serie que ahora te he vuelto a bajar el listón ahora vas a volver a las guerras clon más contenta y va a ser como coño no está tan mal no me acuerdo de lo de Ahsoka ya no duele claro vas a volver es como meterte en una manta calentita después de un día de frío sí y vas a decir ay esta es la mierda que yo quiero y después de eso vendrá el episodio la séptima temporada y con ella fliparás pero ves me gusta porque al menos aquí has dicho que Azbane que puto desperdicio pero eso es porque le aprecias has aprendido a quererle un poco sí un poco un poquito un poquito eso está bien pero bueno eso ha sido el libro de Boba Fett volveremos pronto con el episodio 6 y es eso al menos al menos hemos demostrado esta reacción de que me importa Cad Bane y cuando he visto a Ahsoka ha sido como mi niña ¿qué te pasa? sonrío un poquito se ha hecho grande pobrecilla ahora mata gente es una asesina y sí gracias Arcángel porque esto ha sido posible gracias a ti muchísimas gracias gracias por por dinero gracias por los dineros ¿cuántos prequelmes pondrán en Kenobi? todos todos es que la cosa la cosa es ¿cuántos por capítulo? es que eso es la verdadera pregunta que habrá que responder a ver qué ocurre ¿qué cosas veremos en Kenobi? ¿meterán a Darth Maul en Kenobi? ¿cuántas? creo que afortunadamente toda la serie está dirigida por Deborah Chow lo que significa que no va a haber un nivel de fanservice desatado filonés entonces si toda la serie al menos espero no sé si es que solo es la showrunner yo espero que dirija toda la serie porque es muy buena y y alguna serie brutalísima y a mí si me da una serie que diga ha merecido la pena esperar todo este tiempo ya está porque ahora mismo el libro que voy a hacer si no fuera por los capítulos de The Mandalorian no me hubiera perdido nada lamentablemente o sea la serie insisto la disfruto a nivel de fan pero yo no puedo recomendar esta serie a nadie en plan de míratela que está guay claro es que los conceptos que hace tienen que beber de muchas otras cosas que si no entiendes tienes que haber hecho muchos deberes e incluso entonces no merece la pena hacer los deberes para esta serie sí y y eso no va a pasar no entonces es un poco ¿habrá fantasma de Liam Neeson? yo creo que va a sonar la voz de Liam Neeson llevo con esta apuesta llevo con esta apuesta años y la mantengo la voz de Liam Neeson va a sonar sí que también antes de nada Metal Gear Revengeance The Musical exquisito nombre gracias por suscribirte pero bueno con esto voy a una última cosa última soy yo o los títulos de crédito de Boba Fett dicen Boba 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 Fett sí 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 da totalmente la impresión sí verdad es que el otro día lo estaba escuchando y es como están diciendo Boba 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 Fett y me imagino que es Boba Fett pagando gente para sentirse para sentirse con amigos y él en plan de como mola FN me gusta ese estilo de compañerismo el típico que es un imbécil y el otro está así o sea me encanta ese tipo de pareja ojalá fuera así pero ni eso pero bueno yo tengo que irme ya ha empezado la raid así que ya nos veremos adiós chao gracias Arcángel chau chau